Eh, en malos términos, en malos términos con Fernando Villarruel. ¿Y por qué? Por su mal manejo de grupo, porque al inicio éramos panas, después ya era jefe. Y eso conmigo no va. ¿Eres labioso? Hasta cierto punto creo que sí. Ya. Pero yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, escúchame, yo no puedo decir soy labioso, lo que tiene que decir que es una mujer o mi pareja, por decirlo. Ya lo vamos a probar. ¿Es labioso? Santiago falleció. Yo lloré casi tres días. Yo recuerdo que ese día lloré desde que me lo dijo, subí el cerro llorando, pedí permiso llorando, me cambié llorando, bajé llorando al aeropuerto, cogí el avión llorando. ¡Mauri Garnica! ¡Mauri Garnica! ¡El podcast! Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy contentos, hoy nos acompaña pues un gran actor, hoy nos acompaña Vicente Romero, bienvenido, un gusto tenerte pues en este programa. Muy grato tu visita pues acá a la ciudad de Cuenca. Bienvenido, Vicente. Gracias hermano, gracias por la invitación, muy contento. Cuenca, varias veces ya he venido anteriormente. Conozco los tanques, muy lindo. La gente te trata espectacular. No, la gente de acá es súper chévere. El frío es un frío arrullador que te invita a ser más acogedor fraternalmente con la gente, ¿no? Te da un abrazo. Tus orígenes están en la sierra, pero ¿no? Claro, yo nací en Otavalo. Sí. ¿Dónde nace Vicente Romero específicamente? Otavalo Jordán. Ya. En el Hospital San Luis, a las seis de la tarde, en la Cama 9. Ah, ya. No sé, me estoy inventando. Ya sí, Cama 9, digo, tanto detalle. Y el doctor le fallaba, ya estaba así. No. Sí. Mi pregunta sería, ¿en tu casa todos son de pequeña estatura o eres el único? Tus papás, ¿cómo es esto? Porque para empezar a desarrollar y entenderte un poquito para conversar. No, en mi familia todos son talla estándar o talla promedio, que le llaman el ecuatoriano promedio. De talla baja tenía mis dos primeras hermanas, que no las conocí. Creo que la una tenía ocho y la otra tenía cuatro. La de ocho falleció y la de cuatro, literal, la siguió por el... por pena. Falleció de pena. Ah, eran dos. Sí, 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 sí. Claro, sí, 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 sí. ¿Eran gemelas? No, la una tenía ocho, la otra tenía cuatro. Había un poquito de diferencia. Sí, pero ¿y alguna vez tú investigaste a tus papás? No, 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 no. Esas cosas nunca las investigo ni en mi vida personal, ni a mi pareja, ni a nadie que haya pasado un momento como el perder un familiar. Es muy delicado. Yo me voy de que, por ejemplo, tus papás son de tamaño estándar, que tú dices tamaño promedio, pero hay en tu familia bastantes… Que si tengo herencia hereditaria. Claro, herencia hereditaria. No, 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 no. Supe, más nunca lo conocí, probablemente por parte de mis abuelitos, los familiares de ellos creo que tenían un familiar a sí mismo por allá, por el oro. Y nunca lo conocí. Cuando me veían a mí, mis abuelitos decían que me parecía mucho, sobre todo cuando cogía la botella de cerveza, porque él dice que la cogía aquí. Y servía así. Y dicen ellos que era un goce verlo borracho, porque tras que el porte era muy bajo, la botella era muy grande, y él andaba con dos y tres botellas repartiendo. Cuando se pegaba a sus pedas, se pegaba hasta millares surgir, le daba hasta el último, hasta que estaba en el piso. Y dice que era chistoso verlo a él borracho con tantas cervezas, o botellas de whisky, o tragos fuertes, así. Y picado y cosas así, claro. Pero por parte de mi mamá lo que se supo al final es que mi mamá tiene delicado el útero, bueno tenía porque ya no está engendrando hoy por hoy, ya cerró la fábrica, tenía problemas del útero y le mandaron unos medicamentos específicos allá en el campo, que o casualidad le servían. Mi mamá tomaba, le salía a mis hermanos que tienen talla promedio, mi mamá se olvidaba o tomaba retardadamente, por decirte, le tocaba una cada tres días. Ella tomaba dos cada seis, ocho días. Salía Vicente Romero, salía Santiago Romero, mis dos hermanas, creo que se llamaban Magdalenas. Porque tenía un hermano también, ¿no? Claro, Santiago Romero. Que tenía también el... Talla baja. ¿Talla baja o enanismo le dicen? Está escrito, pero estamos peleando hoy por hoy en la ley nosotros que somos... Bueno, te presento al nuevo representante de la selección de talla baja Ecuador y de la fundación talla baja Ecuador también. Estamos tratando de pedir leyes que ayuden a la mayor cantidad posible de personas de talla baja a nivel nacional. Porque la inclusión solo se habla de la boca para afuera y es muy bonito hablar y concordar y reírse. Tener un amigo con discapacidad, pongámoslo en este caso, porque toda la discapacidad creen que se unen a una sola. Pues no, hay varias disciplinas de discapacidad o varias condiciones de discapacidad de las cuales no son las mismas, ni las mismas necesidades. Y tú, ¿cómo sería? ¿Tu problema de talla baja lo podrías decir como discapacidad? Claro, nosotros tenemos... hay varias... hay casi 400 o 380 condiciones de talla baja a nivel internacional. ¿Todas son diferentes? Claro, hay como 190 y algo en el Ecuador, de las cuales yo como presidente conozco 3. Y no porque me he puesto a leer, sino porque al diario conozco. Imagínate, yo tengo Larón, mi condición es Larón, mi novia es acordoplastia. Bueno, mis compañeros es hipacordoplastia, no hipo, hipacordoplastia, que es un compañero que se llama Héctor Simbaña. Ya. Y imagínate, me faltan 158, 198 o algo así, para conocer. Claro, y bueno, yo en esto estaba averiguando algo también, pero realmente es algo nuevo lo que tú me estás diciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Hay alguna cuestión ya de gravedad, alguna enfermedad que no les permite desarrollar, qué sé yo, vivir bastantes años, por ejemplo, y cosas así? Por el promedio del ecuatoriano, no hablemos del ecuatoriano, no somos sedentaristas. Y al nacer una persona de talla baja, cuando no ha podido tener su propia, su propio búsqueda de información de cómo llega una persona de talla baja, cuál es el tratamiento a seguir, cómo se cuida una persona de talla baja, cómo se lo envía a la escuela, cuáles son las cosas que se le debe decir al niño dentro de casa para que él salga a la sociedad desde temprana edad, porque si en temprana edad lo que nuestras familias hacen es, no salgas. Como que lo esconden. Claro, no salgas, porque si tú juegas con Alexis, tú sí lo conoces, Alexis es grandote. El primer golpe que te va a dar te va a romper un hueso. Y tú dices, no, yo soy macho, bueno, los hombres nos hemos hecho los pesados, los machísimos, no, yo soy macho. Y justo el día que salimos a la sociedad a jugar en el parque de la Carolina, en cualquier ciudad del mundo, salimos a jugar y nos pegamos el primer golpe fuerte con alguien de talla estándar o talla promedio o talla alta, y casualmente se da la lesión como tal, dices, entonces mis papás sí tenían razón. Y también va y se esconde. Y ahí crean una burbuja tan pesada que ni al trabajo podemos ir. No terminamos preparándonos y por ende nuestro país no es inclusivo. Nuestro país es inclusivo solo en leyes. Dime a cuántos discapacitados les han dado trabajo. Dime a cuántos discapacitados aquí que no se quejen, salgamos a hacer una encuesta como una persona discapacitada a otra persona discapacitada. ¿Cuántas veces por día le toca coger un bus y cuántas veces por día los buses lo dejan botado? Por no coger el... Por ejemplo, en Quito se paga 17 centavos. Claro. 17 centavos de dólar, pero el promedio bus... No, 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 es discapacitado, te va a pagar huevadas, no, 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 no les paran. Las personas de la tercera edad, ¿qué les van a parar? Una persona que por algo parte de tercera edad, tiene un bolsito pesado, no puede, no, hay que ayudarlo, no, no, déjalo y no más. No le paran bolas. Y tú peleas duro para... Estamos en eso, verás, yo estoy en esto inmerso desde el 2021, finales del 2021, inicio del 2022, no había estado de acuerdo con muchas fundaciones, de las cuales fui integrante, sigo siendo integrante porque no me he salido, pero mi punto de vista es no pelear por mí, no pelear por ti. Usted tiene discapacidad, por ejemplo, los lentes, y tiene miedo, mi sobrino tuvo un accidente y él tiene una cicatriz súper grande. Aquí le dije, mi hijo, tienes que irte a pedir tu discapacidad, me dijo, no tío, porque después no me dan trabajo, y si me dan trabajo me van a dejar poco y mal, fuera de la empresa, rascando los pedacitos de basura afuera. Hay muchas empresas que no quieren eso porque justifican que no rinden, o sea, no rinden como una persona estándar. Es normal, entre comillas, es normal, porque la discapacidad es como que, guau, es lo peor del mundo. Pero no se dan cuenta de que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar y salir adelante también. Mira lo que para mí, para Vicente Romero y mis compañeros, mi novia que también es talla baja, mis compañeros de la selección de varones y de mujeres, y hoy por hoy familias de talla baja a nivel nacional, tenemos una fundación y un grupo específico de casi 50 personas, entre niños de talla baja y madres de talla baja y padres de talla estándar o talla promedio, que están de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, una persona que en su vida ha tenido una cuenta bancaria o ha podido trabajar en una empresa asegurada, ¿tú crees que podría ser sujeto de crédito para él obtener su casa, su vehículo o su préstamo para poner su negocio? En su vida. Si uno, cuando nosotros trabajamos, es difícil obtener un crédito trabajando, ganando, por ejemplo, en mi caso, yo he llegado a ganar hasta 2.000 para arriba, y no me han dado los créditos que yo he pedido. Sin embargo, mi valor de crédito, muchas de las veces me decía 150.000, 120.000 dólares. Sin embargo, no me los daban. ¿Y por qué? Por el trámite, el no que traiga este papel, tú llevabas un papel y ya se te caducaba el siguiente, o el primero que hiciste ya se te caducó. Pero sentías que te discriminaban. Correcto. Y es que eso pasa con todos. Aquí si no pones plata, no hay plata. Fácil y sencillo. Imagínate una persona que en su vida ha trabajado. Por ejemplo, la familia de talla baja, digo la familia porque soy mi familia, la familia de talla baja, si no trabaja con su propia familia, que a nivel campo pueden ser más generativos a la hora de plata, generar su propio dinero, pero es trabajando con su familia, criando su pollito, su chancho, su ganadito, vendiendo queso, leche, o de alguna manera ayudando en el campo, cuidando las gallinitas, vendiendo los huevitos, los pollitos. Mis compañeros tienen polleras familiares, y en eso trabajan ellos, pero no están asegurados. Júrelo, por ejemplo, un compañero antes de irnos a Perú tuvo un accidente, él sigue trabajando para poder recuperar su vehículo que se accidentó, pero no puede ir al banco a decir, denme un préstamo. Y para ti fue difícil irte metiendo poquito a poco a la sociedad, porque a ver, uno cuando nace, aparentemente en la casa es normal, yo con papá, mamá, ya uno normal, pero ya empieza a salir y se da cuenta de que tiene cierta discapacidad, dicho por ti mismo, cierto problema. ¿Cómo se te fue a ti difícil irte metiendo poco a poco en el mundo? Por ejemplo, en la escuela, que han sido los años más difíciles, ¿no? Claro, porque en la escuela, desde niño, cuando tú ya tienes un grado de razonamiento, por ejemplo, yo me acuerdo un tema muy grave familiar, cuando yo era niño, mis papás y mi mamá tuvieron una pelea y en esa fecha, en esa pelea, se separaron. Y yo pensaba, en mi corta de edad, teniendo cuatro años de edad, pensaba coger el camión que mi papá tenía y pasárselo por encima, porque mi mamá era mi ídolo. Y mi papá terminó peleando con mi mamá y ese día se separaron. Yo decía, ¿cómo cogerle el carro y le traspaso por encima? ¿Qué había maltrato por parte de tu papá? Claro, yo ya tenía esa mentalidad de ser medio cuidadoso a la hora familiar. Imagínate, en la calle, tú ibas y te, ¡ay, ese niño, qué bonito! Y a mí, yo odiaba que me agarren los cachetes y que me abracen o que me cojan y me hagan bucho. No sé cómo le dicen acá, tuto. Amarcar. Tuto, así, que te amarquen. ¡Ay, qué niño! No, es horrible. Y en la escuela, por ejemplo, ¡ay, el enano! ¡Ay, Tarzan de bonsai! ¡Puta! Las cosas cochinas que te decían. Y tú te las mamabas. Ahora las vivo con felicidad porque digo, si yo no me río de la vida, no voy a poder ser feliz. Y aparte uno también va madurando, ¿no? Y lo va tomando esto de que, o sea... Correcto. Tu comentario no me afecta porque yo sé quién soy y... Claro, eso lo he manejado con mi trabajo. Tengo más de 25 años de actor y en varios ejercicios teatrales, dice, teatrales y televisivos, ¿no? O de cursos de actuación, te dicen, aféctate y déjate afectar de lo que a ti te gustaría que te afecte. No te dejes afectar por lo que la gente quiera que tú te afectes. Si tú me dices, eres feo, me rebala. Pero en mi época de niño, que me digas feo, yo me tiraba poco y más me metía al clóset y después salía del clóset llorando. ¿Y cómo eras en la escuela? ¿Eres peleón? Hasta cierto punto, sí. Pero fui pila siempre. Pero me imagino que también tenías como un caparazón de defensa y a veces los niños actuamos así, ¿no? Porque ya es como que algo de supervivencia. Entonces, si alguien me dice algo, yo respondo con puñetes o respondo con... No me daba el porte. Con agresión. No me daba el porte para puñetes. Lo que primero decía era... Yo siempre me llevaba bien a la hora del recreo porque yo salía a jugar pelota. Mi curso, mi grado, mi paralelo, nunca me faltaron al respeto, gracias a Dios. Pero el resto, sí. Por decirte, ¿a qué hora viene Blanca Nieves? Me decían. Chus. Eres tan pequeño que la nariz te huele a pies, a patas, te huele a pezuña y cositas así, cosas... Que hoy por hoy me rebala, pero en esa época sí, claro. Pero esos tiempos son higientes, claro. Te aislaban, no jugabas pelota. Por ejemplo, si yo era con mi curso, con mi grado, no jugaba pelota. O ninguno de los equipos te quería decir, no, 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 no. Es como el gordito, el gordito va al arco, el patucho, si es que puede, alcanza al final, jugará. Y si no, ahí se quedó afuera. Pero tampoco es que te peleaban. O por último se peleaban, te decían, tú vas con él, no, tú vas con él, tú vas con él, tú vas con él. Y nadie te quería coger. Pero ya cuando jugaba y cuando nos hacíamos panas, ya había un juego de pelota muy bonito. Ay, ay, a poco a poco ibas superando. Claro, por eso te digo, en mi curso, en mi grado, en mi paralelo, nunca tuve ese tipo de discriminación. Pero en otros lados, sí. Bueno, y ahí, o sea, me imagino ya con el ambiente y con la gente, mostrabas rudeza, mostrabas como que no te importaba. Pero me imagino que ya llegabas a casa y ya te sentías un poquito mal. O a veces conversabas esos temas con tu mamá o con algún familiar de que, sí, en verdad, o sea, te afectaba lo que te decían en la escuela y cosas así. Claro, sí, siempre, siempre, siempre. Mi mejor defensa fue mi mamá. No, decía mi hijo, no, tranquilo. Tuve un papá muy grande que fue mi tío. Mi tío Luis que lastimosamente falleció. Él siempre nos ayudaba con ropa. O sea, psicológicamente él era muy vivido, aparte de que él ya era preparado en estudios y también él era taxista, era jefe, era gerente. Y todo ese tipo de cosas tenía más grado de preparación. Él me decía, mi hijo, no se deje afectar. Te vaya para adelante, que la vida es única. Te tienes que ser feliz. Y siempre me decían, ayuda a su mamá. Siempre me decían, ayuda a su mamá. Yo desde los 12 años empecé a trabajar. Y eso te quería preguntar. Y luego sales de la escuela, como quiera lo superaste. Y ahora el ámbito laboral, que es lo más difícil. ¿Y cómo empiezas a ayudar a tu mamá? Yo me, yo tengo solo escuela de estudios. Yo en mi cédula tengo bachillerato, pero porque según, un día le dije al del registro, yo, ñaño, cámbiame eso que estoy terminando el colegio. ¿En serio? Bachilleré. Pero no tengo bachilleré. Solo tengo escuela. No me engrandece, pero me siento muy feliz porque desde los 12 años empecé a trabajar para ayudar a mi mamá. ¿Y en qué trabajabas? Al inicio en una vidriría. No me preguntes qué hacía. Yo era un niño, mal recuerdo, que me pagaban, creo que eran mil sucres. Mil sucres, claro, yo estaba en sucre todavía. Mil sucres diarios. Haz de cuenta que eran 7, 24, 36 dólares casi. 36 mil sucres. 36 mil sucres, claro. Claro, más o menos, al mes, y yo le daba a mi mamá. Después fui a trabajar en la policía. Ella ganaba 300 mil sucres. ¿Y cómo entras a la policía? ¿Y ese, por qué ese dato también? Porque, a ver, para entrar a la policía, tú necesitas ciertos requisitos, ¿no? Y entre uno de ellos hay una talla. Claro. Hay talla. Y mi pregunta, y te estaba revisando, o sea, ¿cómo entras a la policía? ¿O qué, qué, cómo era el, cómo era el negocio? No, no era negocio, ¿verdad? Nosotros jugábamos, como te digo, desde pelado siempre me ha gustado el deporte, pero en nuestro país somos sedentaristas. Y nosotros jugábamos de niños en el redondel de mi casa. Mi casa era de este lado y de este lado era el redondel. Viraba y aquí era la casa. Y la policía, un capitán García en esa época, llegaba y se paraba de este lado del redondel y nosotros jugábamos aquí. Y nosotros decíamos chilena en el asfalto. Ah, bien. Sí, claro, como bueno, es en este deporte. ¿Cómo es bueno? Claro, como bueno, con mi hermano también, que para serte sincero sí jugábamos más o menos cuando éramos niños. Ahora de mi hijo ya la barriga no te deja. Y con mi hermano jugábamos, y aparte mis compañeros no eran tan altos. Había uno que el más alto iba al arco, por ejemplo. El gordito iba al arco. De los que más movíamos la pelota íbamos en centro, delantero, lateral, cinco, nueve, diez. Y ahí nos veía jugar él. Y un día nos dijo, ¿no les gustaría ir a la Policía Nacional? Digo, ¿cómo? Dice, no, que se vistan un día para la fiesta de la policía. Y poder llevarles y hacerles un regalito a ti y a tu hermano. Y lleven a su mamá. Y yo dijo, no, tengo que preguntarle a mi mamá. Porque yo estaba trabajando en la vidrería. ¿Cuántos años tenías ya? Trece, a ver si. Trece, cuatro. Claro, eso fue peladita, peladita. Y nos vistieron a los dos. Nos dieron uniforme, nos dieron... Todo, todo, completito. Como un policía. En esa época le llamaban mascotas de la policía. Después fuimos cilicios uniformados. Pero era como que un homenaje a la policía. Ajá, por el día, por la Navidad. Porque iban a entregarle los regalos a los niños. Y aparte querían que tengan un distintivo como Policía Nacional. Tras, fuera de un policía de talla estándar. Ya. Para que la complicidad haya de los niños con nosotros. Claro. Que por decirte, tu hijo quiere, ya le gusta, qué sé yo, la matemática. Y tu papá es policía. Y ponte que tu papá era de grado mayor. Puch, el man quiere que sea policía obligado. Claro. Y si no querías, pues tú te decías, mira, pero mira el niño, bien vestido. Bien bonito. Mira las botas. Mírale la pistola. Mírale los zapatos. Mírale la bichunga. Mira la corbata, queriendo que se ve. ¿No te gustaría? Sí, bonito se ve. ¿No te gustaría? Sí. Desde ahí iban ganando adeptos para la policía. Para la policía. Su propia gente, claro. Muchos niños decían a mi edad, yo quisiera ser policía. Para defender a mis familiares. Que es el primer núcleo que te llega a interesar desde niño, ¿no? Claro. Y entonces, te vas ese primer día, me imagino, ¿no? Fuimos los dos. Ya. O sea, fueron los dos, ¿y qué pasó? ¿Se quedaron? ¿Les dijeron trabajen acá? Claro, eso ya fue en una posterior invitación. Nos dijeron, ¿qué les parece si se quedan a trabajar acá? ¿Y de qué trabajas? ¿O cómo era? Éramos cilicios uniformados porque no teníamos un grado. ¿Qué es un cilicio? Es un civil uniformado. Ya. Dado, obviamente, aceptado por la Policía Nacional. Porque esta petición salió desde el regimiento Quito. Con el coronel Segovia en esa época. Que él después me hizo famoso. Pero la gente ya no se acuerda. Yo estuve con él en el estadio Atahualpa en varios partidos de la Selección Nacional. En esa época con Aguinaga. Llegó Argentina. Llegó Chile. Yo estuve ahí con él. A mí me hicieron una súper entrevista, casi como 45 canales a nivel mundial. ¡Ah, ve! Llegó Marcelo Tinelli. Y él se baja del bus que lo traía porque venía de hoy en el Suizo. ¡Ah, pero conociste a Tinelli! Claro. Pero no es que me dio la mano. Estaban todos contra él. Como 45 canales. Y, ¿cómo te vas, Tinelli? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de Argentina? Y dice, vamos a ganar. Porque venimos a hacer un juego bonito. Y le vamos a dar duro. Porque somos los mejores. Cuando pase, me tiró a mí. Y yo asustado así. Y, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mi coronel me dice así. ¡Mmm! Que le dé. Que hable. Está bien. Y digo, Ecuador va a ganar 2-0. Pero como buen ecuatoriano, quiero que gane el fútbol. El buen fútbol. Y justo estaba Ceballos. Estaba el Tín del Gallo. Muchachos, vamos a ganar 2-0. Me fui. Pero mi hermano me fui con un miedo. Con una vergüenza. Dije, aquí me van a patear allá adentro por haber contestado eso. Porque supuestamente la policía no se puede dar el lujo. Claro, están brindando seguridad. No actúa a veces con el corazón y cosas así. Claro, no puede dar ese tipo de pronósticos. Y yo dije, ay, me pegaron la del siglo. Pero no, no. No, gracias a Dios, no. Pero tú entonces estabas solo en desfiles, en actos importantes de la policía. Claro. Y te ibas ahí. Con mi hermano también, los dos. Pero los dos. Y no ibas así, por ejemplo, cosas de la policía, labores policiales. Pero que, a ver, pasa eso, te vas al estadio, todo chévere. Y luego tenías ya una preparación especial, me imagino. Claro, claro. Para, qué sé yo, manejo de armas. ¿Manejabas armas o no? Sí, yo tenía una Glock, pero de la policía, no era mía. Bueno, ellos nos enseñaban que, obviamente, el arma no se la puede utilizar en la mano. El arma no se la debe andar brandeando como juguete. El arma solo se la saca en momentos específicos. No tienes que disparar hacia del tórax para arriba porque es peligroso. Lo más fácil es dejarlo a las piernas, tobillos, brazos, para que pueda quedar la persona 100%, lo más probablemente posible, 100% de sus cabales. Nomás detenerlo o una... Casi operativos fuertes nunca los tuvimos por la estatura, ¿no? O sea, que nos hayan dicho, Vicente, anda, coge a cuatro hijos delincuentes que están allá. No, pues, era en conjunto con tres, cuatro compañeros más. Ah, pero, o sea, si hacías operativos y cosas así. Claro, desde lejos. Desde lejos. Claro, y con el apoyo o alguna cosa. ¿Y cómo eras tú de policía? ¿Eras estricto? Sí, me gustaba. Por ejemplo, siempre decían que la policía, cuando estaba haciendo, en esa época, ¿no? Cuando estaba haciendo un operativo de rutina, porque era de rutina pedir papeles de rutina siempre, porque debemos tener una sociedad con papeles en mano, que esté consciente, que sepa que los papeles no son para tenerlos guardados en casa, que probablemente la original puedas tener en tu casa, pero debes cargar siempre una copia de matrícula, cédula, papeleta de votación, porque cualquier rato no sabes lo que te puede pasar. Y hoy por hoy nuestro país está peor que antes todavía. Imagínate si en esa época era corrupto, los políticos se pegaban entre ellos mismos, ahora que los ladrones están mandando en el país. Imagínate lo que te puede pasar en la calle andando sin documentos. Ahí nosotros pedíamos licencia y matrícula. Hacías controles. Claro, y una vez me encontré con un hermano de un general. Ya. Y me dijo, no, yo no le voy a dar papeles. Que me piden policía completa. Ahí se me cayó, ahí se me cayó el chiste encima. ¿Y qué pasa? Dije, no, tranquilo. Le digo a mi teniente, porque veo un teniente. Mi teniente, disculpe, quiero hablar con usted. El caballero, me está faltando respeto, dice que es hermano del general. No, procede usted mismo. Lo llamó al hermano. Me lo pasó a él. Pensó que el general me iba a retar o algo así. Y le dije, mi general, espero que me entienda. Le digo, usted es un general, usted viste el uniforme. Y su hermano, porque es hermano suyo, quiere pasar por encima de mi uniforme. No haga de cuenta que soy Vicente Romero. En esa época no había talla baja, ¿no? No se decía la palabra como tal. Soy una persona de baja estatura. Le digo, me está faltando respeto. Pero el uniforme lo debe respetar porque usted lo lleva. Claro. Haga lo que usted quiera. Le dije, no, solo lo quiero, tener ocho días. ¿Y lo tuviste ocho días? Sí. ¿Y qué te dijo? No, el general me mandó a felicitar porque me dijo que no me casaba con nadie. Le dije, ¿por qué no debemos? Y el hermano me quería dar plata. Ya, después de que hizo el... Claro, después de la abarrunchada que hizo, me quería dar plata. Dije, no. Hablé con mi intendente, mi intendente. Me dijo, no, 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 para ser usted mismo. ¿Como policía siempre eras estricto? Claro. ¿O si había por ahí a veces? No, 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 no. ¿Un policía orgulloso? ¿Y por qué salió? No orgulloso, sino lo que no tiene que ser, no tiene que ser. Pero te gustaba, te gustaba también. O sea, se nota que lo cuentas tan bien que te gustaba ser policía. Claro, pero no es que orgulloso de hacerte el daño, por ejemplo. Si tú me faltas el respeto hoy por hoy, también te puedo contestar igual. Claro, y no es necesario que vistes el uniforme para pedir respeto a una persona. Correcto, eso es lo que se está pidiendo hasta por ley. Claro. Por ejemplo, que de todos los escritos, libros, periódicos, prensa nacional, radial, escrita, ahora que está la web pegando muchísimo, que se saquen las palabras denigrantes a nosotros. Por ejemplo, enano, patuchito, ese tipo de apelativos que son muy groseros. ¿Y cómo le gusta o cómo te gustaría que denominen a tu discapacidad? Talla baja. Talla baja. Talla baja como tal, porque ni yo los sé completos cuántos son, 198. Solo conozco otras, imagínate, me faltan 195. No los tengo completos. Las voy a tener para la próxima que vuelva y ahí te las voy a presentar. Ah, claro. Si me invitas otra vez. No, no, cuando guste, cuando guste, Vicente. Oye, ¿y por qué sales de la policía? Porque me hice payaso. ¿Ganabas más de payaso? 500 mil sucres. ¿Y la policía ganabas 300 mil? 300 mil sucres. ¿Y cómo te salió esa propuesta de payaso? Ahí fue mi hermana. ¿O dónde sale eso de ser payaso? Verás, ahora fue al revés. A mí me buscaron en la policía porque el capitán habló conmigo. Pero del circo lo encuentran a mi hermano primero. Iba donde mi tía y el circo estaba como a dos cuadras de la casa de mi tía. Dice, lo encuentran al hombre lobo haciendo publicidad en el vehículo. El típico flyer. En el carro. En el carro de la propaganda, lo encuentran al hombre con la barba así. Y mi hermano se le acerca y el lobo era peruano. Dice, vení, vamos a trabajar. Y lo lleva al circo. Le presenta a mi mejor amigo hoy por hoy, Juan Carlos de Mera, súper chuchín. Y a él le dicen, píntalo. Píntalo y queremos que salga esta noche. Voy a hablar con el dueño. Le deja diciendo a mi mejor amigo en esa época y va a hablar con el dueño. El dueño le dice, sí, no hay problema. Y esa noche le explican una entrada de payaso y él la hace. A mi hermano le gusta tanto que me invita a mí. Digo, ñaño, pero estamos trabajando en la policía. Vamos, dice que acá hay más plata. Y como todo era para mi mamá, dije, vamos. ¿Te arrepientes de haber salido de la policía? No. No me arrepiento, pero no me hubiera... O sea, sí pienso siempre qué hubiera pasado de mí si me hubiera quedado en la policía. ¿Hubiese sido mejor, crees tú? No sé. Porque me imagino, no, cuando eres policía tienes más... Tienes seguro, tienes beneficios de ley y un montón de cosas que a la larga sí sirven, ¿no? Pero no sabes lo que pasa a la gente de la policía, mi hermano. Es grave. La policía también es grave. Los operativos, a veces se te encasquilla un arma en un operativo fuerte, en una balacera. Y digo, simplemente la tan llamada y famosa va a la perdida. Estás dentro de un operativo, un compañero pegó contra la pared, saltó mal, está acostado. Se acabó. Y no averiguó en quién fue. ¿No? Algún delincuente enojado por tu uniforme, ah, te acuchilla, te pega un tiro en la calle. Y tu hermano te dice, vámonos al circo, a los dos. Claro, a los... Ahí, no, para mí, pues mi hermano ya estaba. Alguien lo invitaron y ahí me dice, vámonos, vámonos. Y lo fuimos. Pero, ¿y qué? ¿Ya tenías algunos dotes? Como tú dices, me hice payaso, pero ya eras gracioso. Cuando fuimos al circo, nos enseñaron como tal. Ah, te enseñaron a actuar y todo. Claro, claro. Tu número y todo. A mí de niño me gustó ser cantante. Yo hacía parodias, yo hacía sketch, las llamadas comparsa, yo bailaba. Estaba en la baranda de guerra. No porque me gustaba llamar la atención, porque me nacía bailar, por ejemplo. ¿Te gusta bailar mucho? El cachiporrero, claro, me encantaba. En esa época me encanta cantar. Hasta hoy canto. Y ahora sigues bailando. ¿Te gusta bailar? Claro. ¿Te gusta bailar perreo, por ejemplo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se ha cochinado. Yo ya tengo 41 años. A ti te debe gustar eso, a mí no. No, también pregunto nada más. O sea, uno nunca sabe. Cada uno tiene sus gustos. Por eso le digo, no, no, nunca me gustó. Pero, ¿qué género te gusta, antes de volver al tema? ¿Qué género te gusta bailar? Cualquier tipo de género que no sea muy grosero, muy tirado, sexualmente hablando, fuerte, ¿no? El contra la presa. No, no, no. Pero sí, pero es una salcita, un merengue, esas cosas. Claro, pucha, que odio. Y entonces. Le das la vueltita, tú. Eso es el lindo. Ah, ya, ve. Imagínate una pelada, me voy contra la pared, se agacha, o sea, me ponen las nalgas, acá no pega, doña. No, para eso estamos, ¿no? Para preguntar quién es Vicente Romero. Pero, entonces, o sea, te vas al circo y te enseñan a actuar. Claro. A ti, ¿cómo te gustaba esto? Pegó bien. Claro. Me imagino que ya conocías algunos países con esto del circo también. Claro, nos fuimos a Venezuela, a Colombia. Me quedé en Colombia porque me quedé con un pan allá, viviendo allá, trabajando allá. Y cuando regreso, me invitan a trabajar con mi mejor amigo nuevamente, acá en Ecuador. Pero antes de meternos allá, ¿qué tal es trabajar en un circo? Es bacano. Es chévere. Es bacano. Porque yo lo veo y digo, imagínate, o sea, todo mundo tiene que dormir ahí, a veces en el carro. Claro. Todos ahí. Pero no es todos ahí. Por ejemplo. Me imagino, por eso te pregunto. Te voy a explicar. Por ejemplo, tú tienes tu cuarto, tu estudio. Tú duermes en tu cuarto, tu estudio, en caso de que te botara tu mujer de tu cuarto, ¿no? Ya. Tú duermes en el estudio. O tu familia, algún rato, algún inconveniente grave, te pegas unas tres dormiditas en el... Algún rato te tiras un colchón y te acuestas tranquilo. Ya. Pero acá tenemos ya nuestras camas. Por ejemplo, hay los furgones o los camper que le llaman los coches de casa. Tienen sus colchones, tienen sus baños, tienen su cocina, sus salitas. Sus duchas. Muy pequeños. Obviamente, todo, todo bien lindo. Porque yo lo he visto en algunos circos, la gente se está bañando afuera. Ah, claro. Ese ya es cuando vas a una ciudad, por ejemplo, Cuenca es muy grande, no puedes traer un circo súper pequeño. Completo. Para los barrios probablemente vendrá un circo mediano. Pero, por ejemplo, no sé si aquí habrá un lugar súper grande, por ejemplo, para que entren los Gasca. Sí, han venido a los Gasca. Ya, pero si has visto la magnitud que tienen los Gasca, eso no hay todavía en Ecuador. De ecuatorianamente habrán unos tres o cuatro circos representativos que tengan la infraestructura como tal, pero el espectáculo todavía les falta. Es que quedamos mal como empresarios, ñaño. Ahí nos hacen la jugada, pues. Nos contratan, te dicen, te vamos a dar 500 dólares por semana. Trabajas una semana, te pagan la segunda semana, te dan 300, 400. Te están abonando. Sacan cuenta, te quedan debiendo 100. La tercera semana, te pagan 300, ya van 300 más en contra. La tercera semana te pagan 150, ya vas 350 más en contra. Son 650 y nunca terminan de emparejarse con las deudas. ¿Y el circo para el cual tú trabajabas era de Lima? Bueno, no, no, ecuatoriano. ¿Ecuatoriano con el que saliste? Con el que salí de Ecuador, ecuatoriano. Ya, pero era grande. Claro, ese circo se llamaba Royal Dumbar. Ah, sí, 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 se lo he escuchado. Ese circo, el verdadero circo se hundió en el mar hace muchos años y mi tocayo lo sacó nuevamente Wilson Delgado acá en Ecuador con el nombre de Royal Dumbar. ¿Y qué hacías ahí? Yo era payaso. ¿Salías con tus numeritos? Con comedia, o sea, comedia chévere. Actuabas. Comedia representativa, trabajaba con los niños. Delicado trabajar con niños, te cuento, pero me gustaba. ¿Por qué es delicado trabajar con niños? Porque el niño es más hiperactivo, el niño se la sabe todo. Claro. El adulto tú le dices, párate aquí y el man dice... Se achola. Pero el niño tú le dices, párate aquí y yo empiezo. Le agarra la nariz al payaso. Te coge la nalga. Sí, te pisan los zapatos, te patean los zapatos, te jalan el pelo. Yo no utilizaba peluca. Yo utilizaba mi pelo normal. Mi pelo hasta acá. Pero largo. Sí, sí, sí. Yo me hacía un moño. Me jalaban. Eran tremendos los bebés. Y la gente se gozaba. Y usted decía, claro. Y nos decía, pero de verdad te dolía. Era en serio. Y entonces regresas a Ecuador, dices nuevamente, y que te encuentras con tu amigo. Sí, con mi mejor amigo, Juan Carlos de Mera. Los dos regresan a Ecuador. Él regresó primero. Ya. Él ya estaba un año acá. Ya estaba trabajando muy bien. Y me dice, ven a trabajar acá conmigo. Digo, ya de una. Y justo fuimos a Bahoyo. ¿Y de qué, perdón? El payaso. ¿Payaso también? ¿Circo también? En el mismo circo. Poco a poco, mi mejor amigo creó un circo y trabajamos juntos. Pero quería dar mi salto del circo a la televisión. Que llevo a Bahoyo y uno de los hermanos de Granda Vega me dice, quiero que trabajes conmigo para la temporada de Guayaquil, para octubre. Digo, no puedo. Estoy trabajando con Chuchín y el capitán, que me pagan bien. Entonces te vamos a pagar 500 dólares semanales. Ah, bueno. No, 500 dólares mensuales. Digo, no. No es por la plata. Es por la fidelidad que le tengo al capitán. Déjeme hablar con él. Dice ella, pero vas a trabajar con el hombre más grande del mundo. Con Margarito, que era peruano. Mi panita que ya falleció. Digo, no, la verdad es que déjeme hablar. Hablé con mi mejor amigo. Y con el dueño del circo, no con los payasos, como el dicho. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, me están pagando tanto. Yo creo que usted, en esa época creo que yo ganaba 30 dólares semanales. Cuando yo vine, te estoy hablando del 2000. 2000 más o menos. 99, 2000 por ahí. Le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero irme. Me dice, no, no puedo. Y yo, ¿sabes cuánto le pedía de aumento? 20 dólares. No tenía pagando tanto. Eran 50 dólares semanales. Y no quiso. Dije, bueno, entonces me voy. ¿Te fuiste con Margarita? Sí. Y ahí salté a la fama. Pero ahí ya te separaste de tu hermano. Claro, mi hermano. ¿Se quedó en el circo? Claro. ¿En el anterior? No, con mi mejor amigo. Una cosa es mi hermano, otra cosa es mi mejor amigo. Mi hermano trabajaba aparte en otro circo. Ah, ya. Claro. Yo cuando me fui a Colombia, ya se había quedado en Ecuador. No lo dejó mi mamá salir del país. Ah. Yo era el más rebelde. Yo era el más rebelde. ¿Se saliste peleando con tu mamá? No, no, porque me dio permiso todo, con papeles y todo, porque no podía cruzar. Y me dio permiso al dueño del circo, que era Wilson Delgado, y a la esposa. Firmaron los tres. Yo le dije, mamá, ya usted le va a mandar mi sueldo líquido. Yo solo dijeron los chocolatitos que vendía así. Sacaba un platal allá, hermano. Platal. Sí. Bueno. Sí. Y me gustó porque conocía ciudades, conocía gente nueva, trabajabas en lugares, que yo puedo asegurarlo que caminando normalmente, teniendo plata no los conoces, no viajas. Por ejemplo, mucha gente conoce que vive en Ecuador, pero no conoce Ecuador. Claro. Sabe que vive en Ecuador, que su país es Ecuador, pero no conoce Esmeraldas, no conoce El Puyo, no conoce Amora. Tiene lugares lindos por ahí, claro. Claro. No conoce Loja, no conoce Ambato, Tunguragua, Baños. Hermoso. Mi país es Hermoso. Las playas. Y de ahí, ¿cuándo te empiezas? Ya, te hacen la propuesta para televisión, entonces. Claro. Ahí Margarito va a hacer publicidad para el circo y le dicen, ¿con quién trabajas? Dice, con Vicente Romero. Entonces, empiezas a trabajar con, estabas en el circo con Margarito. Ajá. Ya, y... De ahí lo llevan a hacer publicidad para el circo. Ya. Y él grabó con Fernando Villarroel un sketch de ni mío ni en directo. Y gustó tanto que le preguntaron con quién trabajaba. Le dijeron con Vicente Romero. Él merecía chato. Un chato de esta estatura. Un chato de esta estatura. Es que Margarito era claro. Los papis en el oro verde tuvieron que ponerle tres camas. ¿En serio? Entraba. Y la esposa era bajita. ¿Tamaño estándar, promedio? Menos. Menos de la... Era, bueno, no era talla baja exacto, pero si era... Bueno, para el man hasta yo era una cucaracha al lado de él, poe hermano. Yo era del porte zapatos, o sea, así. El man era altote. El man era alto, tenía un 2... 2.18, 2.20 por ahí. Ya. ¿Y qué tal era trabajar con él? Bacano, bacano. No, yo sé... Muchas sonrisas también en el circo, me imagino, porque él grande. Y los errores son más bacanos, son más bacanos. Cuando ensayábamos con él, por ejemplo, yo supuestamente iba a jugar básquet. Ya. Y el man a veces, entre comillas, se hacía el que era. Él era el aro. Yo le pegaba aquí, pero... Tratando, guay, yo nunca he jugado básquet. Ya. Y a veces le daba en los testículos. En la nariz. En la nariz, le daba por la cara, era... Nunca jugué, o sea, nunca jugué básquet. A veces sí los lesionaba sin querer, queriendo, dijo el chavo. Ah, ya. Sí. ¿Y qué pasó con él? ¿Falleció, me dices? Sí, sí, sí. ¿Reciente? Un año atrás casi. Ah, bien. Pero me imagino que él también tenía algún problema, ¿no? Alguna discapacidad con su talla. Claro, claro. Incluso eso... Son las glándulas de ni sé dónde. Claro, que también afecta. Sí. Algo parecido a lo de ustedes, solo que la inversa. Claro. Por ejemplo, hay un niño que también falleció recientemente por quererlo operar de... del corazón, creo que fue, en Santo Domingo y falleció, ¿no, me voy? Y falleció también. Lo que pasa es que no es lo mismo venir y ser un buen cirujano que saber la enfermedad como tal. No hay especialistas en nuestro país. Y para la talla baja, mucho menos. Si habrán tres ecuatorianos que sepan lo que es talla baja con libros, pelos y señales, paso raspando. Pero cinco completos no los hay. Es complicado. Claro. Y entonces te separas de Margarito. Te pusiste triste. No, es que el tema es más delicado y digno también de investigación. Entonces, por ejemplo, habrá gente que incluso, por ejemplo, en redes sociales dirá, no, es que sí hay, sí, pero como dices tú, hay contados. Tal vez la gente que nos está viendo, tal vez sí lo conozcan, pero yo no los conozco. No creo que los conozcan, te cuento. Mira, nosotros, y te lo digo en general, no solo por mí, pero cada que voy a un médico, te chequea, te saca la sangre, te dice la orina, las heces, te mandan al laboratorio, te traen los resultados. Dice, ¿y ahora cómo te medico? Como niño, como adulto. Claro. Y es en serio, ¿no? O sea... Pues te lo dicen en serio. Claro, por eso digo, o sea, es que es... Y eso te lo dicen. ¿Qué quiere decir? ¿Que no están preparados todavía? Porque medican a lo largo del peso, talla y cosas así, pero ellos se basan en un tamaño estándar, pero no en un tamaño... Por ejemplo, nuestro doctor de cabecera, desde que yo tengo los mismos ocho años, casi siete años, Jaime Guevara nos ayudó bastantísimo. Sabe muchísimo de talla baja a nivel nacional. Mi novia acabó de encontrar una gran profesional cubana, que también es especialista en talla baja. A cordoplastia, ¿verdad, mi amor? Todo. En todo. En todas las condiciones de talla baja. Y son contadas las personas que te puedan dar con pelos y señales a la hora de catalogar o darte el grado de discapacidad que tienes. Yo llegué a... Bueno, he tenido varias reuniones como presidente de la selección y ahora como presidente de la fundación. He tenido varias reuniones por querer pedir igualdad. Pero no se puede, man. Me dan con respuestas que parece que te cerraran las puertas en la cara cuando me dicen no. Es que el grado de discapacidad se pone la más grave como factor más importante. Y el resto se las... Por decirte, yo tengo la mitad de mis dedos y las uñas acá atrás y solo esta mano. ¿Qué prima más? Entonces, ¿la estatura o la mano? La estatura. La estatura. Te dan un 38%. La mano tiene un 15% numéricamente hablando. Pero dicen no, démosle un 3%. Esto es una discapacidad enorme. Claro. Con mano derecha no podría coger el vaso así si tuviera los deditos así. Y tengo compañeros que los tienen. Entonces no es la ciencia cierta. ¿Qué grado de discapacidad? Tienen un error a la hora de pensar que no, que hay que ser equitativos con todas las discapacidades. Pero no son equitativos, papá. No son equitativos. Tenemos un mundo del... Hagamos por mi trabajo. Estoy por mi sueldo. Y muchas personas trabajamos por nuestra familia. Correcto. Pero si quiero hacer algo bien, que me quede un legado para mí mismo como persona, pucha, hagámoslo desinteresadamente. Y hacer algún trabajo de investigación, no sé, con ustedes. Mira, por ejemplo, yo nunca estudié. Yo solo tuve escuela. Pero en la actuación no me va a ganar nadie. Porque durante mi carrera me preparé. Si usted algún rato quiere ser un buen diseñador de zapatos y no tuvo grado de estudio, papá, vamos al cuero. Cojamos la aguja. Cojamos los martillos, como se llaman los implementos. Si usted nunca supo de cámaras, investiguemos. Claro. ¿Qué cámara es mejor? La Canon, la Sony. Y se aprende mejor así, que a veces, muchas veces en la universidad. Y a veces tú eres hasta mejor que el mismo profesional. Claro. Porque muchos dicen, no, es que ya terminó el estudio. Pero no tiene la... La preparación. La preparación. La preparación. El grado de conocimiento que te puede dar el investigar a ciencia, ¿cierto? Claro. No es lo mismo la teoría que la práctica. Y tú, volviendo al tema de esto con los médicos, ¿tú tomas algo? Antes tomaba. Antes nos ponían, perdón. Nos daban, perdón. Hormonas de crecimiento. Pero, por ejemplo, ahora, o sea, tú, qué sé yo, te medicas con algo que sea constante por tu... No, 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 no. Dando gracias a Dios, yo solo tengo el harón. Mi novia tiene varias discapacidades dentro de la misma. Ah. Y ella la catalogaron mínimo. ¿Cómo te digo? Le dieron el mínimo, el mínimo, el mínimo. ¿Pero si toma ella algo? Sí. Por el momento, sí. Y me imagino que también tienen que estar en chequeos constantes. Obvio. Cuidarse de obesidad, por ejemplo. El grado de desconocimiento de la talla baja es que fallecemos la mayoría de paros cardíacos. Claro. Como te digo, si el Ecuador, por lo general, es sedentarista, imagínate una persona de talla baja que a su vida le ha gustado salir... O sea, no lo han dejado salir de su burbuja. Nosotros hoy por hoy que trabajamos con un equipo de compañeros, psicólogos. Mi novia es psicóloga. Tengo otro compañero que es psicólogo. Tengo compañeros que trabajan con estudios grandes, abogados, doctores. Sin embargo, no logramos sacar a la persona que ya está en su burbuja. no la logramos sacar enseguida. Duele. Porque a la hora que llegan a jugar, entre comillas, en la selección, pasan así, allá sentaditos. Ven a entrenar. Ya voy. Pero es como que les obligan. Y les digo, no, chicos, aquí hagan lo que ustedes quieran. Pero en lo que les conlleva, en lo que quiere decir, deporte. No vamos a permitir que vengas a estar chupando, en relajos, agarrando a las compañeras. No, 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 no. Pero como todo. O sea, si tú quieres ser deportista, tienes que meterte lleno. De la estatura que sea. Pero es que no salen de la burbuja que nos creó nuestra familia. Como ya te lo contaba antes. Claro. El cuidado. Y mira ahora, después sale la familia súper protectora, que tú sabes que en una selección, en un equipo o en un grupo, cual fuere, si recién te estás integrando, pues te vas soltando y poco a poco vas aprendiendo lo que tienes que hacer. Pero si no te sueltas, no te puedo dejar con los tigres, entre comillas, del grupo. Porque así que te van a dañar. Claro. Y los voy a cuidar hasta el último hasta que vea que se suelte. Y ahí es cuando la familia súper protectora llama y dice, pero si ustedes no los dejan jugar a mi hijo, no los vamos a dejar y no jamás. ¿Yo qué les digo? O mi novia les dijo, pues oye, qué pena. No obligo a nadie ni que venga, ni que esté, ni que se vaya. En nosotros la palabra lárgate no existe o ándate tampoco. Por indisciplina te suspendo. Por volver a caer en indisciplina te reto. La tercera te dejo como socio pasivo. Sigues participando de lo mismo. Igual la talla baja va a tener, si se llega a pedir las leyes y se llegan a obtenerlas toda la talla baja en general, no solo yo ni solo mi grupo va a obtener resultados, le va a servir a todos. Claro, ya es un beneficio común. Correcto. Bueno, y entonces, volviendo al tema de la televisión, entraste, ¿dejas a Margarito? No, primero me llama el dueño, Fernando le pregunta a Margarito que con quién trabaja. De ahí me llaman a mí. O sea, Fernando manda a averiguar quién soy yo. Y el dueño del circo le dice, ¿quieres ir al circo? ¿Quieres ir a la televisión? Digo, no. ¿Y a qué? Y ahora, yo ahora hago. Ay, quiero dormir. No, dice, ¿para qué hagas publicidad? Ahí sí me interesa, porque si mal entraba, yo tenía unos chocolates también en el Ecuador que vendía y me resultaba. Si el circo se llena, puedo vender tres funditas de chocolate. Si el circo no se llena, venderé 50, 30 chocolatitos y no me sirve. Digo, claro. ¿Dónde? En TC. ¿En dónde? Ni en vivo ni en directo. Yo me acuerdo que en el 98 era lo máximo. Claro. Yo cuando estaba en Colombia yo los miraba y eran lo máximo. Yo me reía, literal, me hacía de la risa. Y a mí me encantaba, decía, voy a conocer a David Rignoso, Flor María Palomec, Galo Recalde. Y me fui corriendo. Acepto. Llego allá y no los encontré. ¿Y qué pasó? ¿Hiciste tu publicidad? Claro. ¿Hiciste tu...? Trabajé con Fernando Villarruel, Sofía Caiche, María Marcela Pacheco, Jorge León, muchos compañeros que después tuvimos el desagrado a salirnos, retamos por el canal en malos términos, en malos términos con Fernando Villarruel. ¿Y por qué? Por su mal manejo de grupo, porque al inicio éramos panas, después ya era jefe. Y eso conmigo no va. Y muchos se salieron por el mismo tema. Ah, el problema es... Fernando. ¿Qué? ¿No sabías? No, no, yo lo sabía. No sabía. ¿Qué sería? ¿La personalidad? Como te digo, yo creo que para mí era mi mejor amigo, conociéndolo después. Me invitó hasta a ir a Chile, porque sus papás eran chilenos. Él tenía la nacionalidad. Decía, vámonos a Chile, cuando nieve. Dice, ahí cae nieve. Y no vamos. No, digo, no, no, no. Y no sé por qué no nos fuimos. Pero al corto tiempo de eso, nos peleamos, pero como enemigos. Y a muchos compañeros dentro de las grabaciones decía, brutos, no sirven, tienen popó en la cabeza. ¿En serio? Eres demasiado como la, no sirves para nada, qué pena por tu familia, tus hijos deberían aborrecerte. Muchos compañeros los trataban feos. Y para mí no, no va, no va con eso para nadie. La primera vez yo salí en defensa de todos y el único que se fue fui yo. Sabes, a defenderlo y te vas tú. Sí, yo salí a defenderlo y yo, yo terminé, yo terminé mal con él. Yo tuve, yo sí se las dije de frente, yo se las canté de frente, yo lo, tuvimos, eh, introsperios muy fuertes, unos grados de grosería muy fuertes. ¿Se te acabó la carrera para ti cuando saliste de? No se me acabó, no se me acabó, perdón, no se me acabó, no se me acabó la carrera porque nadie lo supo, nunca lo di a la cámara. Hoy lo doy porque ya creo que tengo mi vida laboral súper, súper en un top muy bueno, nunca en mi juventud ni en mi, ni en mis 15, ni en mis 12, ni en mis 10, ni en mis 18 años de trayectoria tuve problemas para cámaras, o sea, para la bulla, para el programa del Bagus como de boca en boca, ahora los hackers creo que se llaman. Nunca tuve chance para darles para ellos, siempre mi vida, mi vida laboral era laboral, mi vida privada era privada. O sea, tú tuviste ese roce y ya que te dedicaste, te fuiste... Me fui con mi mejor amigo al circo otra vez, ahí creamos el circo de mi mejor amigo que ahora tiene un circo súper grande, muy bonito. Ah, ¿ve? Nos ayudamos mutuamente. Pero ya nunca más volviste a televisión. Claro, después fui a Vivos. Ah, eh, pero... ¿No sabes quién soy yo? Sí, sí, pero... No, es que me estás contando, me estás contando... Poco a poco. Claro, y por eso digo, yo pensé que esa era ya la segunda parte. No, no, de ahí fui a... Y te llama David Reynoso, entonces. No, fue por Vicente Sitcho, mi contador. Ya. Él me dice, oiga, tocallito, dice, ¿y usted qué anda haciendo? Digo, trabajando con mi amigo, necesito que me diga con esta factura, tocallito, págueme esto, págueme esto, necesito que me haga esta declaración, ah, y mándeme un contrato por cinco años. ¿Qué va a hacer? Digo, no, con mi mejor amigo vamos a trabajar en el circo. ¿Y cuánto vas a ganar en el circo? Dice, digo, sí, tranquilo, lo que gane yo ese es mi problema. Y me voy, yo me fui a ganar en un circo pequeño que era de mi mejor amigo el 20%. Haz de cuenta que... 20% de la taquilla. De la taquilla bruta. Haz de cuenta que entraba 500. ¿Cuánto me tocaba a mí? A ver... Como 100 dólares más o menos. Claro. Ya, más. Diarios, ñaño, tranquilo. Yo tenía mi camper, tenía en esa época mi pareja, vivía tranquilo, mi pareja tenía su sueldo, tenía su venta, yo tenía mi venta. Bonito. Que yo me sacara al diario así como vago, como vago, pongámosle 60 dólares como malito, para mí era ganancia. 60 dólares diarios. Claro. Y aparte mi venta. Y había fechas feriados y cosas así que... Los fines de semana eran súper buenos. Claro. Los fines de semana el circo pequeño era a full. Y cuando empezamos a crecer en circo y en infraestructura, tuvimos que crecer en familia, traer más gente. Y yo siempre le decía a mis mejores amigos, la que mejor tiene que ser pagado es el chico que me levanta el circo. A nosotros no nos paguen bien. Pero a ellos sí, porque sin ellos no hay función. Sin ellos no hay circo. Y es lo que ahora los empresarios hacen al revés. Y eso es lo lógico. Lo lógico. O sea, el que te levanta el circo, manténlo contento. Y en todo trabajo es así. Correcto. O sea, no necesariamente puede ser un circo y hacen la tienda y gente que se esmera un poquito más, págalo más a él, pues. Claro. Por ejemplo, el que te tiene con la limpieza al pelo. Papi, si tú vas entrando, reluce hasta tu sonrisa y paga en el piso. Bonito, hermoso. Claro. ¿Ah? Pues paga en el piso. Ya, mi amor, ya vamos a hablar de eso. O sea, sí me entiendo. Desde siempre y hasta siempre, siempre pensé en la gente. Te iba muy bien en el circo. Sí, 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 súper bien. Después, imagínate que trabajamos con una compañía de helados y vendíamos helados dentro del circo. A ver, súper chévere. Pucha, qué bonito. Y entonces, ¿por qué te cambiaste a vivos? Porque mi tocayo me dijo, ¿quieren hablar contigo? Dije, mi esposa en esa época, dije, ¿será? Dice, anda a ver qué te ofrece. La típica, ¿no? Anda a ver, ¿qué tal? Anda a ver, ¿qué pasa? Anda a escuchar y ya está regresando con el contrato. Literal, así fue porque fui, hablé con David, Toledo, Flor María, la esposa de Flor, que no me cae bien, nunca me cayó bien ni me caerá bien. Y digo, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavales? Sí, oye, ¿cómo estás? Qué pena que te fuiste donde Fernando. Hubieras venido acá, hubieras pegado de ley, dice. Pero si quieres, quédate hoy, dice. Vamos a grabar ahorita. ¿Qué trajiste? Digo, nada. Pero el que traiga ropa, a mí me dijeron que venía a hablar. No, 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 ven, dice. Dale, busquen una ropa, no hay nada para él. Pásale una camisilla, me pusieron una camisilla, me amarré el pelo para atrás y hacer de bravo. Hacer de bravo, como bravo siempre fui. Para nada me tocó actuar. Les gustó y desde ese día me quedé. Pero los fines de semana regresaba de mi mejor amigo a trabajar. En el circo. Claro. Claro, porque era como tu negocio, ¿no? Claro, era mi fuerte, pues. Yo en esa época me acuerdo que ganaba como 25 dólares por sketch. Yo grababa, al inicio grababa uno o dos semanal. Ya dije, mira, a mí no me sirve venir así poco a poco. Pero es poco 25 dólares. Pero yo ganaba mi soldazo en el circo, pues ñaño. No, pero digo, o sea, para un actor de televisión es poco. Pero eso pagan hasta hoy, mijo. ¿En serio? Con razón estoy haciendo podcast. Con razón ahora llego acá, gracias, Alex. Con razón. ¿En serio pagan tan poco en la televisión 25 dólares por sketch? Ñaño, si hay personas que les pagan por pasar 3 y 4 días sin hacer nada, 15 dólares y les pagan cuando graban. No, en serio. Y hay personas más vivas que arman, entre comillas, su grupito de actores, panas, mujeres, y se juega, ¿cómo le llaman esto? A Sodoma y Gomorra entre ellos y llaman a 3, 4 actores entre comillas principales que son secundarios y yo cobro por ellos y a ti te toca tanto. Si te gusta, te quedas, si no te vas. Y mucha gente por esas ganas de estar en televisión, por popularidad se quedan, ¿no? Pero de la popularidad no comes. Claro, es que es lo lógico. Cuando no tienes un trabajo 100% fructífero donde vas a pisar o a trabajar, no vas a ser reconocido. Te recordarán por una escena, pero eso no te va a dar una fama y la fama no es plata. La fama no es comida. Yo soy famoso, todavía debo 10 mil dólares después de la pandemia. ¿Quién me ayuda? Nadie. Mis mejores amigos nunca me ayudaron. Mis mejores amigos me echaron la mano el sal en la llaga, ají en la llaga. ¿Por qué te endeudaste en 10 mil dólares en pandemia? Porque yo ya venía endeudado con mi carro. Yo compré por un amigo o por un tío de mis primas. Le dije, ñaño, voy a comprar mi carro. Tú estás trabajando en el carro de mi tío ¿cuánto le pagas? 600. ¿Cuánto me pagas a mí? Lo mismo. Dije, mira, yo compro el carro, tú lo coges a cargo, pero a mí me dejas en la radio y a la casa. Y de la casa a la radio. Y cuando yo me vaya a Ecovisa yo me voy solo. Tú solo me dejas en la radio y yo me voy aparte. Listo. Compro el Zahid 2018. Un carro espectacular. Lindo, hermoso. Lo compro, le doy el carro y en cuatro meses me pagó 600. Lo volví a vender. En un año yo pagué 6 mil dólares y él no pagaba nada del siguiente comprador. Y hoy por hoy sigo en ese pito legal. Ah, por eso te endeudaste. Solo por una mala decisión y por ser buen corazón. Por ser panas. Como decía Pablo Escobar recuerden que yo tengo tetas. No podré ser madre porque jamás darán leche. Pero cuando me recupere estas tetas ya no estarán. Eso dijo Pablo Escobar y tiene verdad. No sabía eso. No, papi. Papi, es que yo podré tener tetas. No podré ser madre porque jamás daré leche. Pero el rato que te prendas te va a doler huevas. Entonces, te ibas por 25 dólares a vivos. Claro, al inicio. Ya después iba por, yo ya le decía que no me convenía. Claro, porque 25 dólares ni para el taxi. Taxi de vuelta, o sea. Pero es que haz de cuenta que yo iba del canal al terminal y del terminal al canal. Y yo viajaba a la ciudad donde tenía que trabajar. Pero te salía más, pues, 25 dólares. Pero es que era un cachorro extra. Pero mira, mira. Bueno, hay que ver también, o sea, estabas en televisión y eso como que popularizaba tu circo. Correcto. Ya, viendo desde ese lado. Viendo desde esa expectativa, sí. Económicamente no me favorecía, pero mi mejor amigo siempre me inculcó, di que digan Vicente Romero. Di que digan Vicente Romero. Di que digan Vicente Romero. ¿Para qué? Para cuando yo llegara a Cuenca, muchos me conocían por mis personajes, pero también me decían Vicente Romero. Ya tenías ya un nombre establecido, ya reconocido. Mi nombre. Yo llegaba y te decía, ñaño, voy al municipio, quiero tal, tal, tal teatro, ayúdeme, soy Vicente Romero. guau, el de la televisión, de una, chaca, tanto plin, toma, ay, tanto cuesta, bueno, te vamos a dejar en menos, ya, pero entra, porque es trabajo para trabajar. Yo trabajo y doy trabajo a la gente que está acá. Por ese lado, justifico los 25 dólares. Pero al inicio, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y qué pasó entonces? Ya después le dije, no me conviene, ñaño, 25 y venir por un sketch, no, y pierdo todo el día. No, ya después eran dos sketch diarios, ya eran 50. Ya, ya no eran dos, dos sketch semanales, ya eran 10 sketch semanales. Ahí ya, ya representa, claro. Y aparte, yo tenía el circo, pues, yo cuatro, cinco en la mañana, yo ya estaba viajando, como los escolares. De la ciudad que fuera que esté, salía tres, cuatro en la mañana, en la principal calle, o avenidas, carreteras, a Guayaquil. Ya después hablé con mi mejor amigo, le dije, solo, solo voy a venir sábado, y el domingo me ayudas a salir tú, porque se me está dificultando, estoy llegando tarde, pero yo no quiero perder. Entre semana le dije a mi esposa, yo ya no voy a poder regresar al circo, porque me canso, ganso, me voy a quedar ya. Es que es agotador también, por ejemplo, que estés en Guayaquil. En ese chiste estuve casi un año, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Te desgasta. ¿Y qué pasa entonces con tu amigo? ¿Algún día decidiste entre el circo y el canal? Claro, porque ya empezamos a tener presentaciones con el programa. Y eso ya interfería en el, claro, con las presentaciones. Ya poco a poco empezamos a disgustarnos, porque ya me ocupaba mucho el tema, mucho tiempo el canal, como tal, o sea, vivos como tal, porque yo no estaba, en esa época todavía con el canal asegurado, pero yo les dije, ¿saben qué? Ayúdenme, ya, aquí hay un departamento, venga. Pero ya después era mejor la paga, ya, ¿qué tal era vivir de la televisión en ese momento, en tu mejor momento, ¿no? Claro, porque ahí en el canal ya hay altos y bajos, ¿no? Y en toda profesión, creo. Claro. Pero hay un momento en que tú haces una evaluación y dices, este era mi mejor momento, económicamente, ¿no? Vivo para mí fue mi verdadera fama, porque trabajé en lo que me gustaba, desde Teseyo ya me vine preparando, desde el circo yo ya tuve actuación como tal, porque si un payaso no sabe actuar, no se deja llevar por los sentimientos del espectador, un payaso tiene que ser psicólogo, me lo decía mi mejor amigo, tienes que saber qué está gustando y qué no. Por ejemplo, yo te digo, ay, que la política es esto, y la gente está así. Quiere decir que no le está gustando. ¿Y qué tal si hablamos de esta manera y cogemos la pelota y jugamos con el niño y la gente empieza, wow, aplauso aquí, aplauso acá, aplauso que no se baña, y la gente empieza a reír, y tú ves que, jajaja, sigue disfrutando de tu trabajo, pero si no lo haces de tal manera, no vas a pegar en ningún lado. ¿Y por qué saliste de la televisión? ¿De vivos? Por problemas también económicos. Ya no te quería... Mira, con vivos a mí, púchica, las presentaciones me daban más que mi mismo sueldo. Yo ganaba, en realidad, casi 700 dólares, cuando te digo, en mis mejores momentos, de 50, 25 y 30, que después me subieron, ganaba 700, 800, 900 dólares mensuales, y decía, Paola, ¿y a qué horas me pagan? No, ya se está haciendo una bolita, una bolita baja del cerro, decía, una bolita baja del cerro. Tía, por ejemplo, unos 400 dólares baratos, y me los hacía en circo, suavemente, una hora trabajando, y el resto era a dormir, y cuando nos íbamos a trabajar con las escuelas, era mejor, ganábamos más plata, ganábamos hasta casi el similar de una temporada buena de circo chico, de circo pequeño, porque te estoy hablando que en esa época todavía estábamos naciendo con el circo como mi mejor amigo. Ya. Compró de 9, lo hicimos de 12, eso de 14, y ahora la tiene, creo que de 16. ¿De 16 qué? Metros. Ajá. Primero van dos palitos así, así teníamos dos, dos guayacanes, claro, y trabajamos con eso. Y después hicimos cuatro, y se va expandiendo. Claro. Primero es así, bueno, ¡fum! 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 Ah, bien interesante. Claro, primero se hace una, de cuatro se hace una cosita así, y cuando le pones cuadrados, y el circo se expanda, se hace un disco volador, se agacha, queda hermosísimo. A ver, interesante esos datos, nunca me había percatado de eso. Por ejemplo, en un circo chico, lo que máximo te puede entrar son 300, ponle con sillas y algo, 400 personas. Un circo grande. Un circo grande, no te deja de entrar barato, barato normalmente, un circo medianamente grande, 1,800, 1,500, 1,300, 1,200. Un circo súper grande, elevando en sillas, lo mejor que se pueda, hasta 2,400 personas. Por función. Claro. Cuando tienes un buen empresario, saca plata. Cuando tienes, de los que te estoy contando, que poco a poco te van mochando tu propia plata, empiezan a quedar sin nada, empiezan a vender por partes el circo. Como en la tele. Así como los mejores problemas que pasé, mira dónde están. ¿Y qué pasó? Bueno, o sea, si ya se iba haciendo una bola de nieve, dices tú. Claro, y supuestamente bajaba y llegaba, los dos meses y medio, tres meses, pero llegaba. Pero como estaba con el circo, no había problema. Ya después me empezó a afectar. Después me enamoraron con el Vámonos Fuera del País. Me fui a Estados Unidos, me fui a Italia, me fui a España, a Venecia, a Roma. A presentar los esquitos. Claro, nos fuimos con Vivo, con Cholito, nos fuimos con Vivo en total, con todos los personajes. Y fue vacancísimo. La pasé espectacular. Y... Y económicamente. Al regreso, nos bajaron los costos de las presentaciones. Cuando nosotros ganábamos, haz de cuenta que llamaba Alexis Seba y dice, ¿cuánto cuesta la presentación de Vivo? Ponle... Para ocho personas decían ellos. Dieciséis mil dólares. Bueno, acá a los muchachos vamos a dar doscientos cincuenta, doscientos cincuenta, al otro le vamos a dar trescientos. A mí no me dejaba de costar barato doscientos cincuenta dólares por presentación. Y a veces teníamos en la misma carrera de un fin de semana hasta dos presentaciones. Y los cheques variaban. Habían cheques hasta de trescientos dólares. Tres ochenta. El que más me gustó a mí gané uno de quinientos cincuenta. ¿Por presentación? Por una presentación. Y era secundario. Entonces era bueno. Y entonces, ¿qué? Habían dos presentaciones por semana. Tírale como barato en doscientos cincuenta eran mil dólares casi mensuales. Extra de tu sueldo. Y extra del circo. Era bueno. Mi nombre estaba acá. El circo estaba acá. Vivos estaba acá. Era una lluvia completa. Caía de acá, caía hasta acá. Porque mi nombre, Vicente Romero, estaba acá arriba. ¿Y qué pasa entonces? De ahí tuvimos problemas por la plata porque hasta en las presentaciones nos dijeron van a ganar cincuenta dólares por función. Dije no. ¿Cincuenta dólares? ¿Y es poco por función? Es demasiado. Claro. Demasiado poco, digo. Dije no. Dije no, yo no voy. Gracias, discúlpenme. Si les molesto, discúlpenme, pero por mi lado no va. Los abracé a todos, lloré con todos y me fui. Y me fueron a buscar en Quito cuando yo estaba con una amiga y yo estaba trabajando para Teleamazonas y me dicen quiero que trabajes con nosotros otra vez. Dije no. Tú eres firme en las decisiones que tomas. Sí, pero después le pregunté a mi amiga que era mi novia. Le dije, ¿sabes qué? Me están ofreciendo cincuenta dólares y tú vas a caer en lo mismo. Dije no, porque no voy a ir de gira. Dije, ah, se me prendió el foco. ¿Cuántas funciones son? Ponle treinta y cinco. Dame el cincuenta por ciento de la presentación. No es que mire, dame el cincuenta por ciento de la presentación. Si no, no trabajo. Me dieron el cincuenta por ciento y un día que ya no aguanté más porque eran muy, muy vivos. Al final, me impluté un día que falté a mi grado de responsabilidad. Llegué en tal manera que no me dejaron trabajar. Entiendo porque estaba borracho, pero se me subió el coraje. Esa que aquí se acaba este circo y aquí se acaba mi amistad y tú, tú, y tú, y tú, y todos se van a la Casa de la Cultura. Y me fui. Desde ahí no volví a trabajar con David Reynoso. ¿Qué tal? ¿Con quién es mejor trabajar? ¿Con David o con Fernando? Con ninguno de los dos. ¿En serio? Y peor si te cuento de Francisco Pinargote. ¿Tampoco? No. ¿Qué tienen de especial? O sea, te pregunto porque, o sea... Son ratas. Son ratas. ¿Los tres? Los tres. La mayoría de las que yo he pasado, los únicos que se salvan, que después fueron jefes míos, Lucho Aguirre, Marcos Espín, en su buena época, Catrina Tala, que después empezó a meterse en pitos y a sacarle todo lo malo que tuvo. Me imagino que será verdad, será mentira. No lo sé, no estoy afirmando ni negando tampoco. No me dijeron que me calle, tampoco me dijeron que no hable. Pero si algo, si por algo suena, ¿cómo es? Si el río suena, piedras trae, ¿no? Tal vez puede ser verdad. ¿Quién sabe? Pero para mí fue una muy buena jefa. Ella sí, vea, compadre. ¿Cuánto quiere? En tres días bajo del cerro hablar con todo el grupo, uno por uno, ¿cuánto quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿En qué podemos mejorar? ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo va la producción? ¿Cómo está el staff de cámara? ¿La luz está bien? Sí. Yo quiero 500. 500 su sueldo. ¿Quiero 150? Está su sueldo. ¿Quiero 2.000? Ahí está su sueldo. Nunca hubo... No, 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 no. Es que hay que pensar en la empresa. El ponte la camiseta. ¿Para qué? Para que después te boten como al perro. No, den la patada en el lasto y te saquen. Es verdad. Y no te recuerdan. Y hay otras que se les comen, las mujeres, que es lo peor que... Hablando de mujeres... Y traiciones. Hablando de mujeres y traiciones, ya me contaron que eres muy enamoradizo, dice, muy enamorador. Claro. ¿Es verdad eso? Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces te has casado? No, una sola vez. Una sola vez. Ese error solo lo cometí una sola vez. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero cuando soy fiel, soy muy fiel, te cuento. Con mi primer matrimonio, un compromiso, no me casé con ella, estuve 12 años. Ya. Los primeros dos años no fumé, boté a mis malos amigos, dejé las malas vidas y las malas noches en lugares feos donde te dicen te amo por 10 dólares, dejé por dos años. Después sí ya volví a ser el mismo de antes. Pero siempre fui fiel. Que tienes mujeres hermosas, dice, o sea, bueno, o sea, que has conquistado dentro de tu lista, con todo el respeto de... Y pongamos que ellas me pongan en su lista y no sea yo el que tenga que poner. Claro. ¿No te has dado cuenta eso? Sí. Uno dice, yo, me la... Me mentira. Ella es la que elige. Claro. Es la que dice, contigo sí, contigo no, contigo... Uy, qué bonito, ven. Pero para ti es fácil. Para ellas es fácil, para nosotros no. A ver, tú dime cuál le has dicho ella es y ella es. Nunca. Tienes que corretearla, tienes que seguir. Ellas deciden, claro. Ellas deciden. Un hombre no puede decir, yo lo hice, ¿no? Pero uno sí hace como que una táctica, ¿no? Claro. Claro, tú te armas como un plan de batalla, ¿no? Claro. Te preparas y dices, bueno, este va a ser plan A, plan B, plan C, y te armas tú. No, no, no. En ese aspecto no. Yo me dediqué a grillar, sí. A grillar. Sí, a grillar. En tiempo de... O sea, eres un terrible, entonces, para que te dediques a grillar. Pero porque... La situación te daba también. No, 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 no. Verás, te voy a explicar. Yo estaba soltero. Todas las tres, cuatro chicas que tenían... ¿Cuatro chicas? Sabían que yo era soltero y que no quería nada serio y que probablemente nunca iba a pasar nada serio entre nosotros. Y sabían que picaba aquí, picaba allá. Así soy yo. Pero cuando estoy con una persona, estoy serio. ¿Y cómo fue tu época de grillería? Fue buena, ¿verdad? La época del canal. No, no, después, en pandemia fue lo peor. ¿En pandemia? ¿Y tuveías chiro? Ahí fue lo peor. Sí. Sí. Ahí fue lo peor y chiro, ¿verdad? Pero ahí me gustó. Porque yo decía, hay lo que hay. Eso es lo que hay. Taxi, regreso e ida. Pare de contar. Por ahí, así unos camarones se había, una picadilla, algo de carne, pollo. Porque todo mundo, me imagino, sobre todo tú que vives del espectáculo y vives de estas cosas, en pandemia me imagino que tus gastos se... Todo se fue al carajo, ñaña, todo se fue al carajo. El primer mes de la pandemia, yo terminaba el contrato con Ecoavisa. Y fue el último contrato, ñaña. ¿Y en un camarón no va? No, ñaña, no. No, se fue, se puso feo. Y yo creo que los canales pensaban que esto iba para largo. Por la, por la necedad de nosotros mismos como ecuatorianas, como personas. Nadie les dijo que no trabajen, pero que se cuiden. La gente salía con la mascarilla acá abajo, la ponían de sombrero, la ponían de gorra, la ponían de quejadera, ni siquiera en la boca. A otros se ponían aquí. Los otros en vez de, de hacerse infusiones, comprar eucalipto, iban a comprar papel higiénico. Yo, ¿qué pensaría? Que la pandemia era voladora nomás. Ni medicina. ¿Y nunca más te volví a llamar Ecoavisa? No, no, no. Ahora quieren para que vaya a ser pito en contacto. Y no les voy a dar chance. ¿Cómo le ves ahora a la televisión, por ejemplo? No, ya está en decadencia. Ya está en decadencia. No le doy más a la televisión ecuatoriana como tal, como tal. Antes, hace un año, dos años atrás, medio de pandemia, les di 15 años. Porque ya se venía viendo las redes. Pero hoy por hoy son casi, el 50, 50 redes, y 50% televisión. ¿Pero qué quiere decir? Que en menos de un año y medio ha tenido un posesionamiento tan grande que la televisión en tantos años no ha podido. Claro. No, yo vi un rating donde, donde el, va, como el 40 y algo por ciento la población prefiere redes que televisión. Vuelvo a repetirte, estamos hablando de 50, 50. Yo te dije 50, fallé con 10, pero estoy en la realidad. No, 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 no. O sea, entre radio, televisión, a ver, entre los tres medios, redes y televisión están en la punta. ¿Qué digo? Radio y redes, radio y redes, tienen más audiencias que la misma televisión. Te lo estoy diciendo lo mismo. Que en tan poco tiempo yo le di a la televisión 15 años, pero hoy por hoy, sé, ya puedo apostar, te dije que estaban 50, 50. Que quería decir que preferías ver 50 televisión y 50 redes, pero me equivoqué porque era 40. No estoy fuera de la realidad. O sea, quiero decir que sí tuvieron un alce muy grande las redes sociales. Tú ahorita estás dedicándote a proyectos de redes. ¿Dónde ganas más? Estoy trabajando con una empresa que se llama Ecuamedios. ¿Estás con ese proyecto? En Zamora, claro, correcto. Tengo mi contrato. Y ahí yo te voy a preguntar, ¿ganas más en redes o en televisión? Gano más en redes. ¿En serio? Sí. Te va mucho mejor. Claro. Es por eso que, por ejemplo, ahora sí es que te llaman, tú así, no. Sí, me pagan lo que yo quiero. Ahora sí me pagan lo que yo quiero. Y aparte, por ejemplo, redes, tú, a ver, tengo tiempo hoy, grabo. No, yo trabajo 15 días y 15 días estoy haciendo mis cosas personales porque soy presidente de la selección, presidente de la fundación. Ah, pero estás relajado mejor. O sea, un trabajo. ¿Quién te da 15 días de vacaciones, 15 días trabajas? ¿La televisión no te da eso? Tienes que estar ahí esclavo. Pucha, no, ñaña. No, no, no. No hablemos de televisión. Ya no hablemos de televisión. Gano menos que escúchame. Gano menos para Vicente Romero económicamente, pero estoy mejor. Mira, me di el tiempo de estar contigo. En Cuenca. Lo cual agradezco. Guayaquil. A Cuenca no iba a venir jamás. Porque el tiempo. Hoy yo estaría descansando, durmiendo, rasquimbolo, jugando pelotas con mis panas en Guayaquil. Y para mí los juegos de pelotas son sagrados, ¿sabes, no, mi amor? Son sagrados. Ahí está el señor Alexis Ceballos que me conoce. Para mí los juegos de pelotas son sagrados. Porque es donde yo me divierto. Eso también te quería preguntar. Y es, ¿te gusta tanto el juego de pelotas que estás hasta dirigiendo a la selección? Estás al frente de la selección, ¿no? Claro, pero con los preparados en la materia. Tengo técnicos. Claro, pero tú estás como que incentivando para que se... Esa sería la palabra correcta. Pero bueno, estás como que al frente para que la selección ecuatoriana tenga su equipo de talla baja. Y siempre estás ahí promulgando y te veíamos que estabas con campeonatos, ganando y toda la cuestión con copas y todo. Estamos ganando a hoy por hoy porque ya la gente se está compactando. Esperemos que ya prontito nos quedemos o nos traigamos una copa del exterior. El rato que eso pase va a haber un cambio como las redes sociales. Talla baja va a estar acá junto con las redes sociales. Porque se va a conocer y van a aplaudir lo que se está haciendo. Hoy por hoy que no se ha podido conseguir nada ni dentro de mi país, peor fuera, no somos ni apoyados a nivel económico, políticamente hablando, desde el Estado me refiero, por ejemplo, en la Federación de Fútbol o el Ministerio del Deporte o los paralímpicos no nos han dado ningún apoyo alguno. Pero el rato que tengamos una copa sé que va a pasar algo de esto. Ustedes todo lo que le tienen es por autogestión. Claro. O sea, si tú me apoyas, no me importa si me apoyas con tres dólares o con cincuenta centavos, no hay problema, todo suma. Claro. Todos te apoyan. Pero que la empresa privada te diga, toma quince pasajes, no hay. Ah, interesante. No hay todavía. Pero estamos peleando para eso. Había una época oscura en tu vida también que te dedicabas a adicciones, chupabas. ¿Qué pasó? Fue, mira, no lo digo que fue malo, porque de todo debe aprender el hombre. Eso te iba a decir. Que lo hayas superado, creo que, esa historia de vida y mucha gente dice, ¿lo cuenta orgulloso? No, aquí estamos contando la superación. No, no, no. Muchas veces cometemos errores en la vida y el volver a resurgir, eso es digno de aplaudir de mucha gente. Mira, por ejemplo, yo tuve un contratiempo con una señorita que era madre soltera en Guayaquil hace muchos años, la cual nunca la juzgué, se dejó faltar el respeto cuando ella me faltó el respeto. Me pidió dinero porque me explicó que ella era de una fundación de madres solteras. Yo estaba en mi carro con mi chofer y dije, ¿sabes qué, mi señora, discúlpeme, pero estoy pagando con tarjeta de crédito. No tengo dinero. Perdóname la palabra, ñaña, ¿puedo decirlo? ¡Puta madre! Siendo en la televisión no tienes plata para regalarme. Dije, mi señora, discúlpeme. Sale, sale, cara. Dije, no, pues, allá se me fue el indio Pacari que llevo dentro. Dije, yo tampoco la mandé a abrir las piernas de mi señora y no le estoy faltando el respeto. Y poco a poco me fui levantando, como te digo, hubo amigos que en pandemia se fue todo feo, ya había dejado las adicciones más fuertes, el coraje nunca lo pude dejar. ¿Cuál era el problema tuyo con las adicciones? ¿Qué consumías? ¿Era alcohol o era ya sustancias? Sustancias psicotrópicas no sujetas a fiscalización. ¿Y era diario? Cuando había, sí. Cuando no había lo que había. ¿Y qué es eso de lo que había? Lo que había, o sea, coca, polvo, el otro polvo, nunca marihuana, nunca le hice, no me gustaba. Y perdiste. Hasta era respetable en las drogas. Exigente. Claro, tenía mi paladar fino, mira. Ya. Tenía mi paladar fino. Y bueno, entonces, ¿te iba mal? ¿Perdiste trabajo, me imagino? Sí, sí, creo que sí, porque no es que iba mal, pero me gustó más el, el, dime qué tiré de la cosilla, de andar volado, atito a la vaina. Sabía que tenía que trabajar, era consciente de que tenía que trabajar para poderlo mantener. Sin embargo, creo que en esa época me ganó más la, la vida loca. Sin embargo, poco a poco lo fui de ganar. ¿Qué? ¿Salías a farrear y consumir y cosas así? yo no, 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 por eso digo, nadie me, nadie conoció esto, no sé por qué me lo preguntaste, te contesté, y siempre lo hice en lugares donde yo me sentía. ¿En tu espacio? En mi zona de confort. ¿En tu espacio? ¿En tu lugarcito? Correcto, ¿te ibas? ¿A qué vas a hacer? En mi departamento, a veces estaba en algún hotel, ahí así encerradito, tranquilito, no hacía bulla, era tranquilo. No te afectó demasiado, entonces digamos así. Me afectó porque fue muchos años, no fue tres días que lo hice o dos meses que lo hice, le hice muchos años. Sin embargo, nunca afectó mi carrera, porque durante la carrera también lo estaba haciendo. Eso te iba a decir, o sea, nunca te ganó, o sea, porque hay gente que les importa, o qué sé yo, el trabajo y no se van por consumir y cosas así. No, no, o sea, tú a pesar de todo, cumplías con tus actividades. Era consciente de que estaba haciéndome en pedazos la vida, pero era consciente que tenía que trabajar para volverla a comprar. Interesante. Claro. Y bueno, ¿y cuándo dejas ya el vicio? Poco a poco, todo cansa, te cuento. O sea, llegaste a... Yo era un mujeriego, como tú me dices, yo era un chichovelo, pero poco a poco me cansa, poco a poco me cansó las malas noches. A mí me encantaba, no ir a farrear a las discotecas, sino ir a tomarme un traguito con mis panas en un parque o en un lugar chévere, o algún evento de la fiesta del cuñado de mi primo, por decirte así. Tranquilo, yo pasaba. Tomaba dos que tres. Sin embargo, no es que tenía que terminar arrastrándome a la casa para irme, no. Me tomaba hasta donde yo me sentía ya medio happy, Lora, para acá. ¿Ya? Esa era mi primera droga. Después fue la adicción de sustancias psicotrópicas sujetas a, no sujetas a fiscalización. Sin embargo, poco a poco fui de Hansen. Las mujeres a la igual manera. Ahora ya tengo una sola y ya tengo más de un año juntos. Eres como un cangrejo que ese cangrejo es de un solo hueco. Pero en diferentes manglares. Entonces, Inicio, también siempre hablas de tu hermano y siempre se sabía que él también fue actor, también. Prácticamente iban de la mano. Si es que él se hacía policía, tú estabas de policía. Se metieron al circo, él también estaba. Tú estabas en el canal, él también estaba en el otro canal. Claro. Yo lo jalé. Cuando yo tuve problemas con Fernando, dije, ¿sabes qué año? Yo me voy a, no soporto trabajar contigo. El canal ya no me dio el respaldo que esperaba. Quiero que le ayudes a mi hermano. Dijo, sí, sin problema. Fui. Y se quedó mi hermano. Después de decirle eso, yo me di el ojo de trabajar seis meses, con él, con el que nos habíamos dicho de todo. Trabajé con mi hermano juntos en Sketch, en vivo ni en directo y en mi recinto trabajamos juntos. A ver. Actuamos juntos. ¿Y qué pasó luego con tu hermano? No, yo ya me fui. Yo ya me fui de ETC. Ahí ya me fui y ahí mi hermano quedó. El fallecimiento fue fue porque estaba cumpliendo 19 años. Era un día domingo. el día sábado me llamó como a las seis, cinco, cuatro de la tarde, creo que fue. Yo ya iba rumbo al circo en Quevedo que estaba con con vivos. Me dice, ñaño, vente ahora en la noche que voy a festejar mi cumpleaños y digo, ñaño, verás, estoy en, creo que estaba en Quevedo. Estoy en Quevedo. Salgo a las doce de la noche. Hasta que llegue aquí me va a dar a las siete, ocho de la mañana. Chupe contigo hasta las tres de la tarde, no voy a llegar ni a la función. Y si llego, llego borracho y no voy a faltar respeto porque no siempre fui malcriado en mi trabajo. Claro. No voy a pasar eso. Y lastimosamente en la tienda donde, puchica, toda nuestra vida comprábamos trago hasta gratis. Nos daban trago hasta gratis. Justo el día que él cumple 19 años no le dan. Dice, no, 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 otro día le fiamos, ahorita no tenemos pie. Se va a la casa, se pone las zapatillas de mi mamá. En la sierra la cerámica es como húmeda, resbaladiza, sube, baja y agrada, se cambia de cuarto, pone el colchón en el otro cuarto, se pone el, el, el equipo se escuchó una bulla y dice mi mamá como a las dos, una y media de la mañana. Todos se fueron a dormir. Ay, se quedó dormido. En las cuatro que mi hermano sale a trabajar lo encuentra mi hermano ya muerto y desangrado en las gradas. Se había caído. Claro, pero sin un trago. No era como lo dijo su pana de prensa Jonathan Carrera. ¿Qué decía él? Que, desde ahí va la mala, la mala vida del señor. No, no muere ebrio y se cae, se tira de las escaleras, cae de tres pisos. No, pues se resbaló como mucho dieciocho grados. Mucho. No, siete, catorce, ponle doce grados, mucho. Se golpea arriba, cae de espaldas, el golpe de espaldas lo soñó. Me lo dio aquí y a lo que él se da la vuelta, me imagino, pa, pa, se parte aquí, aquí y el de aquí terminó del lado y desangrado. Pero falleció por el desangrado. Claro, el golpe también, lo soñó, no se ahogó en su sangre, específicamente, no sé exactamente qué le pasó, pero... La postura también, me imagino. Claro. ¿Te afectó mucho? Claro. Porque ustedes eran... Claro. O sea, buenos... O sea, como hermanos geniales, siempre estaban en todas las actividades, eran como gemelos, a pesar de que no eran gemelos, ¿no? No eran gemelos. Y cuando me llamaron a mí, yo estaba yendo por atrás del terminal hacia el canal, al cerro, ¿no? Yo siempre subía por este lado del cerro, a Ecoavisa, me llaman justo aquí, Vicente, quiero que vengas aquí, y el taxi iba. Digo, no, no puedo, estoy yendo ahorita al canal, ¿no? Que queremos hablar, algo le pasó a Santiago. ¿Qué pasó? No, ¿qué es esto? No, tiene que decirme qué pasó para poder pedir permiso al trabajo, no puedo darme la vuelta en el taxi, subirme al avión o subirme al bus e irme aquí. ¿Qué pasó? Y ahí fue que me dijo mi hermano el menor. Santiago falleció. Yo lloré casi tres días. Yo recuerdo que ese día lloré desde que me lo dijo, subí el cerro llorando, pedí permiso llorando, me cambié llorando, bajé llorando al aeropuerto, cogí el avión llorando, llegué a Quito llorando, mi compañera me cogió en Quito llorando, me llevó hasta la morgue de la Policía Nacional llorando, la encontré a mi mamá y se me quitaron las lágrimas. Cada que no la veía a mi mamá yo lloraba, pero lloraba, no sé, fue como una parte de mí que se fue con él. Sí, éramos súper, súper apegados. Para todo, para todo, hasta para pelear éramos bien pegados, como panas, como hermanos, para pelearnos juntos. Nosotros a veces nos retábamos así con esas pendejas, nos pegábamos, pero sin embargo terminábamos de pelear estábamos tomando agua, cola, jugo, un traquito, una cerveza, y ahí estábamos juntos. Conversábamos, pestes, peleábamos por cualquier estupidez, pero ahí estábamos. Es que es ese lazo de hermanos que a veces les une, o sea, nos une ese lazo que a veces no lo logramos entender, que pase lo que pase, ahí estamos, como decimos, te necesito hasta para pelear. Ajá. Te necesito para eso, te necesito cerca de mí. Y tu mamá lo superó, está bien, en tu mamá luego de... No, la muerte de un hijo, imagínate, yo nunca lo superé, y cada vez y cuando lo recuerdo y cuando alcanzo y puedo y estoy en Quito, vamos a verlo con mi sobrino porque también falleció el papá de mi sobrino. Vamos, están juntos, vamos a visitarlos, estamos ahí, después lo llevaron a Imbagura. A su tierra natal. Claro. Es triste la pérdida de un hermano, imagínate, de dos. Claro. Y como padre debe ser peor. Yo lo que le pido a Dios es que antes de que mi mamá se vaya, me vaya yo. Yo no sé, me mato, loco, cuando se muera mi vieja. Es lo único que tengo. Y es más duro para a veces los, los... Mi sovía dice, estoy yo, pero mi amor, es mi mamá, mi abuelo. Yo creo que, y ahí está dicho que los hijos estamos preparados muchas veces para perder a una madre, pero las mamás no están preparadas para perder a los hijos. Yo creo que eso les afecta más. O sea, tal vez nosotros seamos conscientes de que algún rato nos va a llevar la muerte. Claro. Pero, ¿tú te has puesto a pensar si llegas a perder a tu mami o a tu papi? No. En mi caso, no, no. Eres bastante pegado a tu mami. Desde siempre y hasta siempre, siempre viví fuera, pero mi mamá siempre ha sido mi espalda, mi hombro, pochica, con mi paño de lágrimas, mi mamá siempre estaba para todo. Es que siempre también estaba, hasta te protegía de un niño, ¿no? Claro. Siempre estuvo ahí a la defensa y todas esas cosas. Y esas cosas crean un vínculo. Y para abrir mi mamá fue padre y madre. Claro. Porque mi papá a los cuatro años nos dejó. Cuando yo tenía cuatro años él se fue con otro compromiso. Y desde ahí tú asumiste la responsabilidad de proveedor en casa. Entre varios hermanos, pero yo también me dedico a hacer lo mío. Siempre a responder a ayudar a la casa. Qué duro. Cambiando de tema, para no entrar un poco en tristezas que a veces nos hacen sentir un poquito mal. tu experiencia en radio después de estar en televisión y tú también te fuiste a radio. Claro. Me invitó Canela Radio Corp. Ya. Chévere, muy lindo. Otro hambre del cual no lo sabía. Sabía cómo se podía hablar, más no qué se podía decir. Habían cursos, como te digo, yo me preparé durante mi carrera. Hablaba con locutores, les preguntaba qué puedo hacer para que cause impacto en radio, qué trabajo puedo hacer. Por ejemplo, Alexis Ceballos que nos conocemos recontra que años, siempre hemos sido pegados, ñaño, cómo puedo hacer, dime qué tipo de libretos puedo hacer. No, esto es esto, habla del niño, habla de esto, pégale picadito porque en radio no se pega mucho, no hay que hablar mucho. Y no, papá, picadito y bonito, mándase unas tres musiquitas, digo, no, eso yo no mando yo, pero ahí más o menos cuando ya se crean prudentes, vamos a hacer el sketch, dos, tres minutitos máximo, ping la música, quedas calientito, si te pegas tres horas en el micrófono a hablar pues, te como político, que he escuchado en más de radio, en más de una radio, hermano, fui aprendiendo poco a poco. ¿Y te gustó el mundo de la radio? Claro, el mundo del teatro también, el circo también. ¿Cuál es el personaje que creen que ha causado más impacto en la gente? De los tantos personajes que has hecho. Claro, para mí, en el que sé que causó revuelo en sus inicios fue Chiquitieso. ¿Chiquitieso? Sí, yo lo hacía a Fausto Valdivieso. Ah, claro, en Vivos. 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 Ese fue el que más... Ese fue el personaje que a mí me marcó como pana porque yo sí, o sea, sí fui amigo real de Fausto, nos conocimos hace muchos años atrás, cuando entré en TC y desde ahí no nos separamos de la amistad. Tuvimos varios encuentros en la playa, en varios eventos, nos íbamos a jugar, él tocaba, nosotros tocábamos el otro y dale, de todas maneras. Siempre hubo la amistad, claro. Y lo hacías muy bien. Porque me gustaba, el personaje no me costó hacerlo. Y aparte, como era tu amigo, era fácil sacar que sea... Pero porque yo había hablado con él. Le pediste permiso. Claro. Por ejemplo, muchos de los caracterizadores en mi país hacen el ridículo con el personaje. O quieren mofarse del personificado. Y no es así. Por ejemplo, Fauto Valdivieso que era directo en la calle tal, 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 le están robando. A ti, maldiente, tal, 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 Igual que hoy Caterba. Y recién a hoy lo rellegan a conocer a Caterba. Cuando ya hubo un Caterba antes, pero era con bigote y era más tranquilo. Pero el man decía en tal callejón a tal hora empieza el roberteo. Vayan. Y la policía nunca iba. Ahora como hay más cámaras y cualquier vago, digo, porque una persona que está grabando un robo en vez de ayudar al asaltado se ponen a grabar a ser jueces y abogados en vez de ayudar tírales piedras, palos, ciérralos a palos, ciérralos a puñetes, tíralos el teléfono en la cabeza y debe estar grabando. No, no, no ayudamos, no nos ayudamos. Claro. Al contrario, nos mofamos o probablemente le caerá mal esa persona y dirá, bien hecho, igual puta, te robaron. Javier, realmente siempre es un gusto conversar contigo y aquí tenemos una serie de preguntas se llama la caja maldita ya en la parte final, son una serie de preguntas. una serie de preguntas íntimas, dice, no preguntas íntimas pero te la vamos a hacer. Bueno, yo veré si contesto. Si te digo no, me tomo agua ya. Ya, no hay problema. Técnicas para conquistar, ya que dices que eres un rompecorazones, ¿qué es lo que no te ha fallado? tú me dijiste. No, yo sé, yo sé. Tú me dijiste que yo era rompecorazones. Un hombre no se puede catalogar como tal, pero mis técnicas para conquistar, ser sincero, directo. ¿Eres labioso? Hasta cierto punto creo que sí. Ya. Pero, yo no, yo no, escúchame, yo no puedo decir soy labioso, lo que tiene que decir es una mujer o mi pareja, por decirlo. Ya lo vamos a probar. ¿Es labioso? No es labioso. Yo voy directo. Ya. Dos cucharas de calda y mando a la presa. Si como pollo, como pollo. Si voy a comer filtrado, me voy a comer filtrado nomás, pues. Ya. O como encebolladito. Pero, ¿qué les dices? Hay algo que no te falle, qué sé yo, dedicar una canción, hay, verás, lo que pasa es que a mí mis compromisos anteriores me dañaron el corazón, el cerebro. Ya no eres romántico. Ya no soy romántico. Estoy volviendo poco a poco porque mi novia me ha dado una apertura enorme, se lo conversé desde el inicio. Bueno, y contestando a la pregunta técnica para conquistar, soy directo, me encanta expresar la belleza natural de la mujer. Le he dicho a mi novia, me gusta natural, no me gustaría que algún rato se haga aquí, se haga acá, esas cosas. ¿Te gusta natural? Sí, papi, lo natural, natural. La grasita auténtica. Tú no puedes darle así a un puesto, pues, mío, se le pone verde al otro día, no pega, ñaño, y se le inflama el glúteos. ¿Cómo te desestresas? Hay muchas de las preguntas que nos enviaron gente de redes. Gente de vivos. Gente de vivos. No se pasen de vivos. ¿Cómo me desestreso? Jugar de pelota con mi sobrino jugando play, durmiendo. Me gusta pasear. ¿Te gusta play? ¿Te gusta juego de pelota? A ver. Me gusta dormir mucho, pasear mucho también. A mi apóstol no le gusta viajar. ¿No le gusta viajar? ¿A ti te gusta? A mí me encanta dormir en los buses, ñaño. Lo que pasa es que tal vez como antes trabajabas y te ibas de ciudad en ciudad, ya a veces adquiere el gusto, ¿no? Sí, y a veces te... Pero antes era corto porque más demorabas en subir las cosas a los camiones en el circo a la hora de llegar que era una hora y media. Ahora yo viajo, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Guayaquil, Zamora, Guayaquil, Río Bamba, Río Bamba, Balsas, Loja, Cuenca. Ahora sí me estoy dando la vida, que siempre quise, conocer a mi país sus rutas. Ah, qué chévere. Sí, sí, muy lindo. Y mi país es hermoso. No, y cada vez uno llega a un lugar que supuestamente ya lo conoce y cada vez te sorprendes más. Sí. Sí, es lindo. ¿Has tenido una novia más grande que tú? Solo mi novia ha sido de talla baja. Y el resto son novias de tamaño estándar. Sí. Y... Ella y yo, ¿lo puedo decir, amor? Sí. Ella y yo nunca pensamos en tener una persona de talla baja como novias, como tal. Yo decía que para qué un llavero si yo ya estoy de llavero. Entonces tú siempre tenías... Mi visión, mi visión muy alta. Pero cuando... Bueno, André la conozco ya más de 11 años y de los 11 años le he perreado tres años, quiere decir que ocho años estaba tranquila. Tres años... No, cuatro años ya, porque ya llevamos un año de novios y algo. Casi cuatro años la estaba molestando, 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 nunca accedió y cuando accedió no se arrepintió. Me salió en verso, ¿sí? Eso le enamora a ella, eso le enamora a ella. Entonces sí es una labia barata, ñaño. Ya me di cuenta. Labioso, eres más claro. ¿Alguna bestia has agrandado por la fama? Sí. ¿Ha llegado momentos en que has perdido la cabeza y...? Pero no para mal. Por ejemplo, a mi mejor amigo cuando yo ya salí de televisión mi primera temporada de vivos, de recinto, perdón, de ni me ven en directo, mi recinto de TC, yo fui al circo con mi mejor amigo y a una persona yo tengo la manía de... y fumar y el tabaco por lo general te... Te provoca eso. Te da fluido y tú lo botas y la persona había dicho que yo lo hice en grosería hacia él o no recuerdo si era hacia él o hacia él y le dije a mi pana le dije ñaña, es que no lo pueden ver un man guapo de televisión y me creí ese rato pero me dolió cuando el mamá me dijo tú eres como la... en vez de ser más sencillo eres más agrandado pendejo dije no me sentí bien hace rato pero tú sabes que no soy así sin embargo me dio como tres semanas de cátedra de las cuales le vivo agradecido pero si te afectó claro claro y con mi mejor amigo que fue lo peor claro que sabiendo que sabiendo como era él me dijo él me dijo que él me dijo que que me había agrandado fue feita la fama si o sea el estar en televisión si te hace perder la cabeza no y algunos más bueno yo lo perdí con mi mejor amigo fuera de la televisión porque yo estaba fuera de la televisión en ese momento pero hay manas que medio hacen un personaje y medio pega y ya se cree la gran cosa pueden hacer el dinero pero el reconocimiento no lo van a alcanzar nunca el agradecimiento el agradecimiento sincero del público del espectador no lo van a encontrar nunca y siempre hablarán mal de esa persona más de uno en redes sociales habla pues de varios compañeros entre comillas de televisión pregunta en televisión si hablan mal de mí o en redes sociales nunca si que no te gusta comer que no me gusta comer que no te gusta comer no yo como de todo si en casa ajena peor todavía no eres temático así no comes de todo no yo antes no comía tomate no comía bagres yo antes no comía tomate hasta que una vez en la casa de un primo de mi primer compromiso nos quedamos sin comida ya habíamos comido en la noche y como a las tres de la mañana una hambre ñaño vamos a la refri vamos tres tomates pero parecían toronjas ñaño así tres tomates comámonos con sal sonricos sonricos estás tú loco no como esa vaina y a mí no me gusta el tomate no te gusta el tomate vamos a dormir nos fuimos a acostar veinte minutos por reloj ya se tragaba la lombriz solitaria acompañada y la familia de la solitaria ya estaban haciendo relajo veinte minutos después regresamos a la refri comámonos con sal no cuando dije no ñaño el man cogió y empezó a comer y dije yo no voy a comer esa vaina y se lo comía cual fuera un pollo mano y yo presto un pedacito y yo nomás lo adobé porque no me gusta mucho la sal lo adobé y supo rico es riquísimo desde ahí ñaño yo antes decía no como cangrejos pero era porque nunca los había probado como deben de ser yo de niño creo que comí me han de verdad alguna pata me picó la piqué o me la mordí mal me lastimé la encía me imagino y no me gustó y desde ahí dije nunca más me van a gustar los cangrejos y cuando los probé son riquísimos bien preparados obvio hasta cangrejos reventados explotados ni se como que le llaman que le ponen huevito que rico todo mismo claro te caían las peladas cuando eras policía claro si por el uniforme porque hay claro si es por el uniforme claro hay muchos uniformados incluso teníamos alguna entrevista también con un policía que decía que el uniforme llama a las chicas a las féminas a las féminas y también te caían las peladas y no por edades ojo te caían señoras por el uniforme caramba pero me estoy dando cuenta que Vicente tenía más recorrido que yo ¿cuántos años tienes? 35 oh papi te llevo 6 años en contra año año por pelada no más son 6 peladas en el amor sientes que te ha afectado tu estatura creo que si si te ha afectado cuando he descubierto que no ha habido amor sino interés ya yo creo que si con la plata que algún momento tuve y con una buena mujer mi vida estuviera realizada mi vida estuviera realizada entonces tu tratabas como que de de darles para que estén contigo tal vez no porque yo las atendía como damas pero ellas eran interesadas claro yo les daba lo que mis manos pudiera porque tampoco me endeudaba para darle a nadie ojo y como te digo yo tenía una pero era una 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 serio si por decirte Alexia fuera mujer ahorita le digo usted va a ser mi novia si ella me acepta yo me lo llevaba hasta el fin del mundo y comíamos no siempre en los mejores lugares pero siempre bueno y ojo que yo pago en la comida no me parece cara cuando la comida es rica y es buena la comida me parece cara cuando es mala y y el lugar es y reclama y claro es mala y fea ahí me parece cara pero de ahí el resto todos trabajamos por que necesitamos si te pongo un platito bien bonito doradito es porque ah quieres brillar presencia eso si es verdad claro como fue la declaración de tu primera novia siempre dices tú que que tuviste novias de tamaño estándar y para declararte me imagino que 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 sufriste y sobre todo tu primera tu primera novia creo que mi compromiso mi primera novia es que no recuerdo cuál fue mi primera novia tuvo tantas tengo 41 tuvo muchas claro un par de de racimas de guineos y cayeron como eran esas primeras declaraciones entonces no la primera novia exactamente no recuerdo cuál era la primera las primeras entre las primeras por ahí me imagino el miedo también miedo al rechazo no porque tú ya sabías por ejemplo siempre detecté a quién podía declararme lo primero que antes escribía algo bonito un poema hermoso la cual elogiaba sus ojitos su boquita su escultura como mujer su inteligencia como tal su belleza natural y obviamente que iba con la respectiva sobrecito con su hojita bien bonita corazoncito a los costados besitos dibujaba porque la mujer es la que te manda el labial en esa época te mandaba el labial en la carta y aparte el perfume el mejor perfume que tenga el macho y el mejor perfume que tenga la novia también era así así me acuerdo que yo lo hacía no me acuerdo si fue con la primera que lo hice pero si lo hice varias veces cuando yo creía en el amor que era de verdad después me fueron dañando me fueron opacando el sentimiento sin embargo estoy con mi novia Andrea Verde Soto estoy descubriendo una nueva vida y me estoy dando una oportunidad para mí no para ella porque ella es una gran mujer yo creo que se merece un verdadero hombre a su lado pero ella me da chance todavía que la siga conquistando entonces no voy a parar hasta que termine esto romántico entonces volviendo al romantísimo ahora estoy volviendo poco a poco fue duro ella lo sabe ella lo sabe manejas carro si si y tienes alguna algo adaptación especial cuando tenía mi carro yo por hoy no tengo carro manejo carro si pero tenía mi Ford Explorer que es el que yo manejaba el Sail nunca lo maneje porque es de palanquita el Ford Explorer era el automático ya ya se si lo manejaba yo lo adapté y pepa a ver chévere me imagino que los automáticos mi novia si maneja los mi amor ¿te hace tiene alguna adaptación especial me imagino? claro toda persona de talla baja puede adaptar adaptar el carro el vehículo que quiera interesante hasta traje todo maneja en talla baja ¿dónde compras la ropa? en todos lados ¿pero alguna talla especial? en camisetas no normal ¿pero que la mandas a cortar me imagino? los pantalones a veces sí compro por decirte ese y lo mandas a cortar corto las mangas o sea la mandas a preparar tu ropa ciertas cosas porque claro porque me imagino no debía haber todo lo que te guste claro los ternos y los tengo que mandar a hacer es como los gorditos por ejemplo por más que tú digas si donde quiera compro ropa pero no hay ropa para ellos en todos los lugares en todos los lugares no las encontramos sí pero ¿qué te toca señar? ir a buscar cuando necesitas y si necesitas de urgencia te toca mandar a hacer y lo que no te no puedes mandar a hacer por el tiempo compras y lo adaptas claro por ejemplo los zapatos son de niño y no son feos ¿verdad? son pepa y son suavitos cómodos y por último lo que necesitas son zapatos cómodos no necesitas claro a mí lo que no me gusta son los zapatos con con Spiderman y esas cosas vas a comprar zapatos de niños y te vienen con Spiderman claro los peores apodos que te han dicho dice Tarzán de bonsai enano pitufo duende leprechao algunos otros que escapan de mi memoria pero ya lo superaste ya no te afecta hace tres días atrás antes de que mi novia llegara a Zamora yo ya estaba grabando y un señor pasó y le decía a otro señor creo que era indigente y aparte estaba en problemas de alcohol le decía mira mira ahí está el duende ahí está el duende y no sé estoy peleando contra la sociedad porque seamos mejores aceptados y mejores tratados se me salió del coraje creo que no reaccionó la persona que está buscando una igualdad sino el afectado como tal reaccionó y le contesté muy gracioso chucheto creo que no no reaccionó quien está buscando leyes para ser respetados a nivel nacional reaccionó el afectado como tal pero es que hay gente que se merece sí por ejemplo eso te digo reaccionó el afectado porque si hubiera reaccionado Vicente Normalo le hubiera hecho chistoso chistoso y me quedaba callado pero ese rato creo que me afectó tanto porque estoy con un grupo donde grabamos con una persona en talla baja donde ya no es nombrado el enano el patuchito el bajito no ya no más yo estoy pedí a la empresa que me ayudaran porque estoy tratando de que nuestro país se nos vea de mejor manera y seamos incluidos incluidos verdaderamente en todo para trabajo para todo para todo salud trabajo alimentación casa carro si posible préstamos personales grupales agremiales o sea diferentes cosas lugar más extraño donde lo has hecho dice un burro un burro un burro un burro un burro por lo de serio en serio es un bus a ver caramba y en un interprovincial cuentas la historia no solo dijiste donde lo realizaron nada más oye pero fue lindo fue lindo sabroso estuvo dicen que que en los lugares prohibidos es más más lindo ahora lo entiendo cuando dijeron que Marantos ni estaba que si corría la pajilla en el avión cuando vio a la sofata Elvis Crepo Elvis Crepo perdón Elvis Crepo no sabías eso no chañaña y trabajas en redes estás quedando cuenta por favor no ese es Alexis el que se la sabe bien ese tema pero imagínate si los famosos tienen sus 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 desliz claro claro porque son humanos somos humanos la gente piensa que porque nos paramos en televisión en un evento agarramos micrófonos somos más que ellos no mentira un político es igual y peor es cuando llega el pueblo a mentirte y más pendejos somos que le creemos ese es el peor problema ese sí es la pena claro imagínate al inicio vienen con un carro transparente tú los ves de adentro hacia afuera los manes bajan el vidrio hola vecinos se bajan a darte la mano y esa es la última vez y esa es la última vez que los viste y si por ahora vuelven a pasar por ahí llegan con cinco carros adelante de ellos ocho atrás todos polarizados que ni sabes ni dónde va el individuo y eso si es que estaba ahí eso sí es verdad con siete mil policías ciento y piola de militares aduanas bueno tanta seguridad que seguimos pagando nosotros los que al inicio abrazamos a un político mentiroso que creemos que llega siendo un amigo somos el rebaño escogiendo nuestro propio lobo eso sí es verdad tú estás en febrero acá en una presentación en Cuenca correcto cuéntame un poquito estamos en la Casa de la Cultura el 9 10 y 11 en la sala Alfonso Carrasco Carrasco dice Alex y se va Carrasco 8 de la noche ¿no? 8 de la noche ¿de qué se trata tu...? Grigilda compadre es una tipa Vicente Romero pero es mujer ¿te vistes de mujer? siempre cuando me toca pero no trabajo así no trabajo en lugares serios ¿sí te gustaría? sí no, no, no ni para pensarlo no, no, no no ah, te vistes de mujer y haces tu... claro, cuento una historia de las cuales te estaba contando que para mi vida me pasaron casualmente viéndolo ahorita 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 me acabo de dar cuenta que en mi vida personal pensé que había una doctora una preparada una mejor que la otra y todas salían peor que la otra por ejemplo hay un tipo que me dice que me va a sacar de la pobreza y yo ya no quería pareja yo ya no quería pareja como Grigilda ¿no? pero mi amiga siempre me indujo a que empiece a buscar porque en la percha de vieja ya nadie me va a parar bola y empiezo a desesperarme a buscar macho por donde sea y ahora las redes sociales nos han dado una facilidad tremenda que nos bajamos cualquier pendejada y empezamos a buscar lo que más queremos o lo que por lo menos se acerca a nuestras exigencias ah, es interesante aparece un camaronero así de la nada y me dice aquí tengo la platota vas a vivir bien y no sabemos que es camaronero de agua dulce recogiendo de uno en uno en el río hermano que vida me va a dar y yo contenta me voy al campo me comen los mosquitos me mueren las culebras me pican los bichos las avispas no hermano y sale otro que me dice vas a sentirte en Hollywood vamos a tener las mejores películas cineastas sí la grigilda no piensa dice no pues este es un spiel en spiel pero aquí nos vamos a Hollywood no pero el man vende películas en un puesto vive con la mamá tiene 25 hermanos dormimos todos en la misma cama no sumamos y restamos con los dedos en las patas de los hermanos no ñaño y le siguen pasando cada estupidez y ella cree que el próximo siempre será el mejor hasta que sale peor que el día anterior pero al final tiene una reflexión muy buena muy buena que esa no te la voy a contar para que la vayas a ver y cuando la veas la comentes la vamos a ver entonces 11 no 9 10 y 11 8 de la noche muchísimas gracias estás acompañado de Alexis Ceballos también una gran psicóloga también que yo no creo en eso para variar el personaje no lo cree Grigilda no cree en su propia amiga que siempre le dijo yo a ti a buscarte aquí como profesional chinga mano no 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 aquí viene tu amiga a visitarte a tomar su confecito pero eso no es que me gusta visitarte porque estés en tu trabajo porque eres mi amiga nada más tus mueblecitos y tus escritorios llévalos al mercado no sé véndelos pero no no yo soy aniñada ñaño ay es muy interesante no me ha visto en mis noches y a propósito nunca estaba por preguntarte esto pero eso me pasó y como le conociste al cubano a Alexis Alexis como nos conocimos fue tanto tiempo una vez me invitaron a grabar a la alborada creo que fue fue cuando fuiste a grabar a la alborada ajá tenía la talla o la grilla ajá 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 y me llevaron a grabar o sea porque estaba creando un proyecto a Alexis Ceballos y una amiga o un amigo en común Chile 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 no Chile no es Chile me dice vamos a grabar acá vamos a grabar con un amigo que tiene una radio y él tenía una radio que estaba empezando y tú sabes que al inicio la las redes fueron bien cosa seria para iniciar para arrancar y sin el apoyo mucho menos desde ahí nos conocimos trabajamos en teatro después hicimos el skate se grabó todo bien no sé qué pasó con ese proyecto deberíamos comenzarlo en estos días se grabó se perdió el tiempo necesario para poder dejarlo todo al 100 desde ahí no nos vamos a grabar con vanas aparte que es un buen profesional es un buen libretista entonces va a estar Alexis Ceballos va a estar Vicente Romero Grigilda Grigilda Peter Olvera y tú cómo te llamas de psicóloga de desinformación la psicóloga va a estar Peter Olvera Peter Olvera Vicente Romero y Alexis Ceballos y Dora Barbe muchísimas gracias entonces allá vamos a verte en el teatro y esperamos que sea lleno de éxitos muchísimas gracias Vicente por acompañarnos en este día muchísimas gracias a ustedes gracias chau ¿Ah? Mauri Garnica Mauri Garnica Tino Podcast Garnica Gracias por ver el video.